y en ese momento choco con algo algo macizo fuerte choco y siento que es un cuerpo biológico y entonces en los cuarzos habían unos seres extraterrestres y nos pone el ovni del ser que se está muriendo así como de la nada ovni a unos cuantos metros o sea si brincabas lo tocabas él venía protegido con algo con energía con un traje no sé no lo puedo explicar sus ojos no eran humanos muy buenas noches a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast paranormal al fin tengo aquí en persona y vamos a platicar con periodista alternativo digno de la obra cómo estás un gusto estar contigo para poder hacer un poquito más extenso el tema de los no identificados o de las cosas que ocurren en nuestro mundo que son inexplicables que son inexplicables a mí me interesan mucho todas las cosas inexplicables antes de que comencemos porque siento que esta plática va a ser muy buena antes de que comencemos por favor le puedes explicar a la gente a qué te dedicas y cuáles son las redes sociales o plataformas en las que pueden este pues seguirte ver más de tu trabajo sí claro que sí pues fepo yo he estado en los medios de difusión ya desde hace 25 años estuve teniendo un programa de radio aquí en la localidad lo que es california baja california durante ocho años estuve transmitiendo martes jueves y viernes en un programa que fue y es pionero de este tema en el noroeste o sea ovnis la otra realidad era un programa pionero las noches claro es cierto yo hablaba aquí de los temas donde no se hablaba o sea en el año 2000 pues aquí en esta región era como que de qué está hablando ese señor no incluso me decía mi familia oye no te da miedo que tú eres un licenciado en informática graduado de universidades o tienes una especialidad en finanzas en una radio hablando de ovnis pues qué te pasa me dijeron le dije lo que pasa es que mi pasión es lo que yo siento que debo de hacer entonces me dediqué como formación de periodismo de alternativo dando a conocer información de lo que estaba sucediendo en todo el mundo acerca del fenómeno ovni pasaron tres años y hubo una transformación en mí me dediqué a hacer círculos de luz aquí en playas de tijuana donde hacíamos oraciones para la madre tierra teníamos un contacto pues con lo que es la naturaleza para sintonizarnos con lo que ocurría en el mundo ahí se transformó lo que era mi visión y es lo que a veces mis compañeros que investigan a los hombres les digo hay que quitarse el saco y la corbata para entrar en un momento espiritual energético vibratorio si no no vamos a entender qué está pasando en estos temas entonces ahí yo hago una transformación y mi programa incluso cambia de nombre se llama se llamaba esfera cósmica y brinqué a la televisión aquí en baja california entonces tenía producía conducía radio televisión en digamos en una forma en la cual el lado místico esotérico de lo que estaba ocurriendo lo daba a conocer más que el lado pues físico no la fiscalidad del fenómeno ovni sino algo más profundo que ocurría y ahí en ese cambio empiezo como un pionero también de expos místicas esotéricas expo cósmica era la expo que yo hago aquí hice 52 expos en aquel tiempo estuvieron conmigo los místicos más importantes desde el brujo mayor hasta rené mey 150 el brujo mayor anterior no sí don antonio vázquez alma claro no este el original de chiquito recuerdo haber visto en los periódicos que además como en blanco y negro la definición no era muy buena de las fotografías el punto entonces tenía como este aspecto un poquito macabro que decía el brujo mayor dijo tal cosa no y salía así este en en el periódico yo lo veía no entiendes lo que es todavía no sabes lo que es el brujo mayor pero sí y fíjate que yo lo conocí en el congreso mundial de acapulco el 97 cuando estuve con mauzán ahí y con carlos díaz no carlos díaz claro que sí este ahí conocí a los tres principales contactados en ese momento georgio von giovanni carlos díaz y sixto paswell los tres ahí pero fíjate el brujo mayor es un entusiasta enorme del fenómeno o era hermano era que ya trascendió entonces él me acuerdo que vendía muñequitos en la tenía un stand en el congreso mundial de acapulco ahí lo conocí y de qué muñequitos de qué eran muñequitos eran duendecitos pero me acuerdo yo que platiqué mucho con él y después cuando ya en el año 2003 2002 se integró conmigo en mexicali en tijuana para hacer las expos platicábamos tendido y largo cuando venía yo lo iba lo recogía manejando del fenómeno ovni era un señor entusiasta que te sabía increíble en una enciclopedia del fenómeno ovni más nunca lo expresaba en los medios de difusión él simplemente hablaba con sus cartas hacía lo que tenía que hacer y el fenómeno ovni lo guardaba en su corazón esa era una cosa bien interesante de don antonio vás que interesante qué interesante oye a ver tengo varias preguntas pero antes las redes sociales y las plataformas lo que sí facebook en instagram digno de labra así pueden encontrar youtube también agua a veces algunas publicaciones youtube no son muy ácido pero hay público cosas que a veces tengo importantes y ustedes me encuentran como digno de labra siempre en lo que es facebook y en instagram de hecho si ponen el nombre inmediatamente les sale pero aún así las vamos a poner aquí en la descripción donde estén escuchando viendo este vídeo solo quiero hacer una una anotación la luz detrás de vino no quiere estar en color azul quiere estar en color blanco este me parece muy bien que se quede en color blanco que así sea que así sea así 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 lo decidió oye a ver tengo muchas preguntas pero antes de que pasemos a a la historia de vino porque tenemos que llegar a otras cosas pero claro antes de que de que pasemos por eso me interesa mucho saber una cosa de algo que estabas comentando cómo pasas de este este punto digamos de el licenciado que de repente pues tiene la pasión por por todo el fenómeno ovni me identifico totalmente yo decía cuando comencé con el podcast como todavía trabajaba digamos este dirigí una empresa de tecnología pues yo decía soy godín de día y paranormal de noche ya y fue una transición ahora 100% estoy en esto no todo el día todos los días pero siempre lo he estado o sea está esa afición y aparte tu vida en el mundo real no así es pero cómo cambia hacia la parte espiritual claro es que mírate viene la historia de mi vida de niño pues ah pues cuenta es una historia pues para mí extraordinaria porque en verdad me cambió la vida no a ver ocho años tenía yo cuando pues estaba con mi hermana mayor y con un cocinero del restaurante mi madre aquí en playa de tijuana en el famoso paseo costero que se lo llevó el agua en 1880 febrero de 1880 se llevó el paseo costero de tijuana no ahí mi madre tenía un restaurante que se llamaba como yo dinos estábamos sentados observando en los 30 minutos de descanso de mi hermana que era la cajera y del cocinero estábamos sentados me llamaron a mí y era el niño no que andaba jugando que me sentara a platicar con ellos y en eso observamos una nave nodriza arriba de las islas coronado en el día o en la noche en el día ok eran las tres de la tarde enorme enorme o sea volteábamos y no no dábamos crédito que es no sé una nave no sé o sea nos quedamos nos quedamos tan digamos tan marcados que en esos 30 minutos se pasaron como un minuto porque es que fueron 30 minutos porque mi madre sale y les dice oigan ya se les acabó el break y yo en ese momento fue como un un chip o un despertar algo que explotó en mí pues dije qué pasó aquí o sea qué es esto lo viví no lo viví era un niño imagínate claro entonces pasaron algunas semanas y yo caminando con mi perro pastor alemán por la playa martes un miércoles donde no hay gente a las 10 de la mañana 11 no hay gente a esa hora en la playa muy raro caminaba por ahí y me meto a nadar yo era un niño que sabía nadar que me habían enseñado muchos de las personas que vivían ahí los salvavidas y la gente como se nadaba en el pacífico el pacífico las corrientes te jalan y no vas en contra de la corriente te vas hacia un costado así es y sales a donde tengas que salir un kilómetro dos o lo que sea no entonces entro ya a nadar un rato y me jala la corriente entonces yo hago mi movimiento para seguir la corriente de las corrientes del pacífico me jala de todos modos la corriente hacia adentro ya los oleajes grandes y en ese momento choco con algo algo macizo fuerte choco y siento que es un cuerpo biológico no entonces me toma con los brazos camina entre toda la marea no sé cuánto no sé a cuántos metros ya estaba yo nadando no se movía o sea es algo muy importante que ahora entiendo después de haber investigado muchas cosas no él venía protegido con algo con energía con un traje no sé no lo puedo explicar sus ojos no eran humanos eran más largos más rasgados como si trajeron lente era algo extraño su piel era muy diferente a la humana me camina con me saca hacia la hacia las olas o sea así ya costadito ya yo ya venía medio agado y con 10 litros de agua no con el estómago no yo no sabía ni que estaba pasando eso eso me eso me un poquito me ofuscó no porque yo no sabía que estaba pasando más sin embargo sentía unos cuerpos un cuerpo muy fuerte no muy fuerte me deja en la playa y yo ahí pues un poquito este todavía sin poder recuperar me levanto un poco volteo y no hay nadie no hay nadie no había nadie alrededor y dije qué sucedió aquí otra cosa rara no qué me está sucediendo en este caso esto fue muy importante fue porque en 1980 el mar se lleva el patrimonio de la familia todo yo de ser un niño de colegio me fui a un niño de la escuela primaria x y z no después de haber estado en colegio mi hermana después de tener su carros universidades su todo todo mundo nos vimos claro se llevó el restaurante no se llevó todo todo lo que teníamos eso eso lo pude procesar cuando ya entendí más adelante porque en ese momento dices mi hermana incluso odiaba o odiaba el marco que dice pues me quitó todo mi gente una chamaca de 20 años en la universidad que qué pasó entonces qué pasó después yo empecé a leer libros que mi hermana me daba de todo tipo libros de la revista duda todo lo que yo en ese caso tenía yo el acceso y leía y leía y leía muchas cosas que me encantaban no el famoso libro de retorno de los brujos y una serie de cosas que yo leí en este tiempo no cuando entonces recibo yo en la universidad una invitación de un compañero en la universidad ya 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 había pasado mucho tiempo yo de repente hablaba de esos temas y la gente me ignoraba yo soy el loco aquí no entonces como ya sabes entonces ese muchacho mi querido amigo adame me dijo oye te invito a una conferencia de que de ovni lo que te gusta a ti me dije pero cómo a dónde aquí no hay casi conferencias y me dijo te voy a invitar al centro cultural tijuana dije al centro cultural tijuana si me dijo dije yo pero quién o sea en ese momento todavía mauzán empezaba mauzán empezó todo eso el 11 de julio de 1991 con el eclipse total que también me platicó él toda su historia entonces él empezó y yo te platico a lo mejor así se puede entonces este compañero no me lleva a esa conferencia yo me siento veo que se abre el telón y empieza a hablar un hombre acerca del contacto extraterrestre acerca de lo que se vivía en la experiencia de haber sido levantado por una nave y ahí en ese momento Fepo mi ser otra vez implosionó y dije qué estoy haciendo aquí qué hago aquí por qué estoy escuchando este hombre y esa conferencia me marcó fue la conferencia de sexto paswell que ahora se lo digo le hice un homenaje y le lo traje aquí porque él fue el que hizo la detonación en 1992 para que yo me introdujera ya esto más de una manera más directa empecé a colaborar con algunos compañeros de los que había en las revistas contacto ómnicos de ese tipo empecé a conocer algunos compañeros que ahora conozco todavía y fue cuando recibo la invitación para participar en el congreso mundial de acapulco voy al congreso mundial de acapulco en 97 después regresó en el 99 ya en el 97 pues conocía lo que te digo te conocí a jorge bon giovanni a carlos díaz a sixto paz whitley striver a mi gran amigo stanton friedman que ya trascendió también que lo entrevisté varias veces ahí conocí a algunos otros compañeros como sergio ruiz ya trascendido a daniel muñoz varios compañeros ahí pascal opresti que ya trascendió conocí una playa de compañeros ahí no al 99 vuelvo vuelvo ir nuevamente ahí conozco a otro tipo de investigadores que ahora también algunos sigo teniendo contacto con ellos y ahí empieza porque yo regreso a tijuana y alguien se entera y me invita a radio z3 la estación más importante de aquí a m en tijuana me invitan unos un grupo de cuatro abogados y me dicen oye sabemos que fuiste a un congreso mundial háblanos de extraterrestres aunque sea 15 minutos me dijeron correcto me siento con ellos y no pues que sí a ver que el tema de los ovnis y le dije saben que el ovni de del ser de kalahari que trajeron porque fíjate fue muy interesante lo platico a veces la gente dice el tema de los ovnis este la información que están pasando en las televisoras es algo que se acaba de descubrir y yo les dije perdón pero en el año en el año 99 george john joan y que es el que le traía los vídeos ajeno san nos dijo todos por favor apaguen sus cámaras porque les voy a presentar una primicia mundial nadie ha visto este vídeo y nos pone el ovni del ser que se está muriendo no que están hablando los médicos se está muriendo de su áfrica 99 en el estrenamiento de su áfrica el 89 entonces la gente lo empezó a ver en las páginas y lo empezó a ver en las televisoras hasta el 2003 2004 entonces el ir a un congreso de ese tipo y estar con los mejores investigadores y lo se unió más mi cabeza no claro entonces imagínate conocer esas personalidades que eran personalidades mundiales la mayoría entonces llego aquí me entrevistan en ese programa dice que 15 minutos terminamos toda la hora entonces salgo yo ya del del programa muchas gracias nos vemos bueno salgo por el pasillo y entonces por ahí alguien me dice joven puedo hablar con usted y dije híjole me estacioné mal dije es el gerente me va a regañar por hablar estas cosas dije no puede ser ya iba yo con la cara discúlpeme no y era lo contrario por supuesto y me dice oiga mi hijo lo estaba escuchando el tema de los ovnis que yo estuve en acapulco escuché todo lo que dijo no le gustaría tener un programa de radio y yo le dije que yo no me dedico a esto me dijo quiere o no quiere tener un programa de radio y le dije sí y me dijo ok empieza el sábado ok me manda por favor en la tarde el nombre que le quiera poner me manda la información y nos vemos aquí el sábado a las 10 va a transmitir de jueves también de la noche de la noche y ahí empezó la historia empezó un 13 de agosto del año 2001 empieza el ahora sí que mi carrera inesperada no inesperada en los medios de difusión donde empiezo a producir tuve que producir imagínate tenía que tenía tres programas de radio pues tenía que producir no tenía que hacer todos los guiones la información que tenía que hacer dar y todo y los patrocinadores se puso la cosa interesante ahí empieza lo que yo considero un movimiento hacia mí de transformación y mi carrera que ya la había terminado y que la ejercía yo ejercía pues ahora sí que fui también de los primeros se le pueden llamar ensambladores de máquinas en el año 91 92 de máquinas de máquinas de la ibm pc compatibles la transformación de hecho yo empecé con las 286 y luego seguí con la at 386 486 terminé con la pentium sí y de ahí ya me retiré de ese tema y de hecho ahora me dicen oye la computadora está a ver la está integrada nada más pero es la misma si crees del armo no pero ahora nada más la memoria ram está integrada ahora todo bien integrado ya pero al final de cuentas es un case tornillos sí disco duro o sea es lo mismo antes era la tarjeta at la tarjeta at aparte la tarjeta de sonido aparte si todo y le podías ir cambiando y todo aparte ahora no todo integrado entonces te digo ahí mi transformación de lo que era la tecnología y todo lo que ya empezaban el internet en las páginas web ya empezaba de hecho me ha servido mucho porque yo manejo todo eso entonces ahí empezó mi transformación desde ser un hombre de tecnología cuadrado porque me iba a las convenciones de las vegas el cómdex de las vegas a las convenciones y pues ahí todo ya sabes tecnología todo cuadrado y ya cuando llegaba aquí a mi mundo yo decía el tema omni extraterrestre todo lo que yo estaba viviendo pero tenía yo ahora sí que una chispa en la cual la naturaleza me llamaba a mí pero en qué momento pasaste de este mundo de los extraterrestres a la parte de espiritual directamente así de vamos a un retiro no un retiro vamos a hacer un círculo para meditar para conectar con la madre tierra o sea en qué momento pasó yo creo que un año fue cuando de repente una persona un redescucha me marca y me dice oiga a usted le interesa la energía y yo le dije pues sí claro mi hijo le recomiendo a una española que es sanadora para que la entreviste le dije pero pues cómo le hablo a España no 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 mi hijo va a venir a Tijuana pues correcto póngame en contacto me ponen en contacto con esta española nuestra querida María Rosa ya trascendida María Rosa Fernández que vivía allá en Coyoacán en la Ciudad de México pero que venía para Tijuana y ella tenía unos generadores FEPO le llamaba generadores de energía donde venían unas formas simétricas donde le ponía unos cuarzos dependiendo del cuarzo del trabajo que eran para el cuerpo humano para activaciones del cuerpo humano entonces llega ese día así como estás tú aquí se sienta pone los cuarzos pone todos sus generadores y pone un péndulo me empieza a explicar qué es la sanación, qué son los chakras, cómo se activan, cómo se equilibran qué es el mundo en el cual el ser humano vive en equilibrio, en armonía, me explica todo y yo pues en ese momento yo decía pues ay caray me está hablando de cosas que no le estoy entendiendo al 100% y al final termina la entrevista le digo pues me gustaría que viniera nuevamente sí claro que sí me dijo y me dijo y por cierto me dijo este péndulo y estos dos generadores básicos son para ti y le dije no se moleste señora le digo este pues no hay ningún problema hacer la entrevista no 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 me dijo esto es tuyo te pertenece y le dije a ver cómo que me pertenece no le estoy entendiendo me dijo sí me dijo toma tu toma toma el péndulo con tres dedos y pregunta cuál es tu sí y cuál es tu no y yo dije qué sí me dijo hazlo entonces yo agarro el péndulo le digo cuál es mi sí cuál es mi no de lado a lado y yo dije qué es o sea qué es esto en ese momento yo no entendía mucho de lo que me estaba explicando me dijo es que me dijo estoy viendo en tus manos una energía transmutadora violeta tú eres sanador me dijo yo sanador tú eres sanador me dijo y eso te vas a dedicar entonces ahí yo dije me está llegando demasiada información sí es impactante pero ahora tengo una pregunta y la voy a hacer esta pregunta desde la ignorancia claro creo que es importante me hacen una pregunta similar al respecto de temas extraterrestres y entiendo que la gente de hecho cuando hace la pregunta a veces es grosera para hacer la pregunta claro porque lo que no podemos entender o lo que no hemos investigado es decir aquello que nos parece extraño se vuelve confuso e inmediatamente la reacción humana es negarlo así así es te protege tu mente te protege te protege lo desconocido pero tengo una pregunta importante obviamente yo sí he escuchado muchísimo de esto lo que no he escuchado son estudios científicos que avalan cualquiera de las cosas que se dicen por ejemplo el movimiento del péndulo ya por ejemplo la visión de energía de una persona y en los colores y la tercera la función de un de un este un cuarzo pero medido por la ciencia no por la creencia de las personas existe sí fíjate que yo exactamente eso me pregunté cuando empecé a los siguientes días indagar porque dije qué sucede qué es esto o sea este este mundo tiene que tener una explicación o sea este mundo de los cuarzos y de todo me di cuenta porque el cuarzo es solamente un potenciador de tu propia energía o sea yo tú cualquiera de nosotros estamos a una vibración y nuestro campo áurico en todo momento cambia me río algo me preocupo se mueve ese colores no entonces somos generadores de energía nosotros mismos los cuarzos son potenciadores de energía pero cómo pueden saber eso se sabe se sabe porque la misma radiestesia que es lo que tú mencionas es como todo es como todo una una sinergia esto no la radiestesia son marcadores no solamente el péndulo sino las varillas y otro tipo de implementos que hay son marcadores de vibración y energía no y responden a un llamado y a una reacción acción y reacción de lo que estamos viendo tú lo puedes decir bueno no no hay un ahora sí que no hay un aparato científico que lo pueda medir aunque algunos decían que la cámara kirline rusa medía el aura y los colores y todo eso no entonces qué es lo que sucede en este en este tema de los cuarzos de los minerales de los del péndulo de la radiestesia que es una energía que responde a una pregunta o responde a una conexión entre dos auras me voy a explicar en ese sentido y eso lo explico a veces también a mis compañeros y alumnos si yo en este momento al accesar tu energía o al preguntarte ahorita puedo preguntar de tu energía con tus llaves y nos van a contestar con mis llaves de llaves de llaves yo puedo preguntar tu energía cómo estás qué tienes tus cuerpos áuricos qué te duele la espalda la cintura todo y no es que yo sea divino es tu cuerpo como digo que es chismoso sí entonces es la interacción entre dos auras entre dos energías siempre cuando tú yo tenga el permiso tuyo ok sí si no hay permiso no hay energía de conexión no entonces eso eso al final de cuentas va dentro lo que es la metafísica ya ya entramos en temas en los cuales cuando yo he hecho algunas este yo he hecho hacía en la radio en univisión en eeuu hacía programas en los cuales la gente le marcaba a las estaciones estaba en la univisión y marcaban y decían cómo ve mi cuerpo maestro y no no pues mira a ver checamos checar así mira tú eres un problema en la espalda oiga pero cómo sabe no es no soy adivino es la es el péndulo que me está diciendo lo que tú tienes claro tu energía que está marcando que tú me acabas de dar el permiso entonces aquí en esto nos vamos a lo metafísico en realidad esto se explica desde el punto de vista en el cual tú sientes esa energía sí cómo le cómo le puedes explicar a la ciencia que tú al tener la energía o al yo utilizar energía tú estás sintiendo la vibración cómo le explicas este cual o metafísico no es que mira quisiera hacer una una notación breve sobre todo para la gente no crean que lo que pasa es que yo estoy escéptico es que yo sí creo en estos temas la cuestión está y por eso lo preguntaba porque al final pues no es que me pregunte y me responda yo mismo aunque ya sé yo ya sé yo ya sé lo que te decía en principio como yo ya lo sé ya no te lo pregunto no espera porque esta es la parte que yo entiendo que cuando la gente está viendo o está escuchando las personas que dicen qué es eso no están puras locuras puras jaladas etcétera claro hay una cosa que me parece bien interesante de hecho me puedes pasar mi celular porque no me acuerdo el nombre y quiero decir el nombre ya quiero decir el nombre de las personas es bien importante porque a lo mejor tú los conoces claro hay una hay una persona de aquí gracias hay una persona aquí de de tijuana esta persona pues entiendo que es una persona que tiene mucho mucho dinero o sea o sea o sea ha hecho mucho es un empresario ya que ha hecho mucho negocio este tiene restaurantes es dueño de muchas tierras etcétera y ha ido como como lleva mucho tiempo es abundante es abundante y su familia por supuesto no se llama poncho bustamante sí bustamante son los son muy famosos de las familias aquí de mucho dinero de abuelo de mucho dinero ok había bueno hay un torero o había espero que esté este vivo todavía no lo sé la verdad que se llama rogelio leduc mi gran amigo si ha trascendido te contó alguna vez lo de los cuarzos y los extraterrestres me bueno te voy a platicar la historia por favor es que ahorita ahorita que cuenta la historia pero iba a esto hay cosas en el mundo como por ejemplo la gravedad que podemos reconocerla intentar estudiarla pero al día de hoy por lo menos la parte del mundo que conocemos no no estos gobiernos ocultos al día de hoy sabemos que existe pero no sabemos por qué existe no sabemos claro que no 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 hay partículitas subatómicas se cree que hay unas partículas subatómicas que son responsables de la gravedad es una teoría nada más exactamente pero vamos a así en breve para que se entienda nadie nunca ha visto una de esas partículas nadie nunca ha medido una de esas partículas nadie nunca ha sido capaz de poder estudiar algo porque no sabemos dónde está punto y además podemos por supuesto medir su efecto así es todos los días en todo momento podemos observar el efecto pero no podemos estudiar entonces qué sucede cuando uno entra a estos temas no todos por supuesto pero entre estos temas por ejemplo de lo que está hablando dino podemos ver el efecto podemos sentir el efecto podemos medir el efecto con con el tiempo obviamente tantas personas estudiándolo estando trabajando en esto saben que existen ciertas cosas y como funcionan y les dan nombres ahora este energía vibración pero no se refiere a como en la película de flash no que vibra y cruza la pared no exactamente se refiere de hecho poco a poco la ciencia de explicando algunas cosas lo que a veces decimos vibración la ciencia lo define como frecuencia de la energía o la frecuencia de la materia vibratoria como le quieren llamar exactamente entonces son esos términos que se han ido acuñando para poder explicar las cosas pero si a la pregunta por eso le aventó una pregunta difícil a la pregunta directa que si la ciencia lo ha podido medir no cómo puedes medir esta energía existe no sabemos no sabemos exactamente cuál es la partícula o lo que sea que la produce al igual que la gravedad pero el decir simplemente desde la comodidad como digo del sofá sin acercarse a estudiar el efecto patrañas es como yo entonces decir la gravedad patrañas y entonces todos estamos flotando ni la he visto ni la conozco nunca la he visto así pues no nunca la vas a o sea no puedes ver exactamente es eso pero es importante y una de las cosas que me parece más importantes antes de digamos de negarla de una manera este tipo de cosas hay que adentrarse porque puede ser y hay personas que simplemente no conectan cierto y se alejan y está bien o sea todo eso está bien me cuento en eso o sea me gusta pero no como para dedicarme a 100% en eso me parece sumamente interesante y me parece que los beneficios espirituales son algo extraordinario extraordinario dicho eso es muy interesante el tema de los cuarzos ahora si puedes contar esa historia porque me fascinó me voló la mente me fascinó te voy a contar lo que yo lo que yo viví con ellos además sí bueno te voy a explicar lo que viví con ellos para que podamos entender cómo pensaban cómo se viven ellos ok porque es bien interesante lo que tú dices tú ves a un empresario he conocido incluso exdiputados senadores rectores de universidades que me han venido a contar cosas extraordinarias que han vivido y tú no lo podrías creer no lo podrías creer entonces rogerio me escuchaba en la radio ok y después se acercó conmigo porque quería patrocinar patrocinar de hecho de hecho el rancho santa verónica me patrocinaba a mí ya entonces me dice una vez oye me dijo crees que puedas ir con nosotros a rancho santa verónica con la familia gustamante claro le dije me quieren conocer o que le dije no dijo no te puedo decir pero si puedes venir por favor un sábado a tales horas pues sí le dije claro son mis patrocinadores claro que sí le dije ahí nos vemos en el rancho llegué al rancho y estaba toda la familia entre ellos el señor gustamante y me dicen sabemos que tú en los últimos años te has dedicado a hacer meditaciones en la playa a trabajar con la gente a trabajar energía dice nosotros queremos que tú nos guíes una meditación en la montaña de los cuarzos ok que es lo que ocurre ahí fepo que la compañía de teléfonos de baja california que se llama telnor que es filial de telmex estuvieron haciendo perforaciones en lo que es la zona del hongo la rumorosa todo eso hicieron perforaciones en varias de las montañas para poder poner algunas de las repetidoras y cosas de eso sí a un costado del rancho del señor gustamante hicieron una perforación donde toda la montaña era un cuarzo tú veías cómo estaba rota el piso y los cuarzos pululaban pululaban era una cosa que no no dabas crédito entonces cuando a mí me lleve a mí me lleva este rogelio el matador me dice mira observa lo que está aquí cuarzos blancos rosas de todo tipo bellísimo era una cosa que no la verdad increíble que a mí me pasó pues otra cosa muy parecida con cuando me iniciaron como chamán hace 25 años en las montañas pero en este caso ahí mismo no entonces lo interesante de todo esto fue pues que la familia me dijo nos vemos al atardecer aquí en esta montaña era una era una especie como de hicieron como una especie como de terraza de tierra y toda la familia gustamante no sé cuántos eran 20 25 no sé cuántos eran porque se empezó a noyecer el matador roger le du que era muy muy cercano muy cercano a gustamante este me dice bueno pues estamos reunidos todos para que empecemos con la meditación en conexión con los cuarzos de esta montaña les podía llover la cara a todos de cómo sentían o sea cómo vibraban como eso que eso que ellos tenían en ese rancho era un tesoro para ellos pues entonces empezamos con la meditación la conexión la respiración y me di cuenta pues de que ellos tenían una gran conexión con los cuarzos una gran conexión con la energía una familia conectada el matador roger le du que era también un tipo muy místico muy esotérico que siempre que siempre tenía también dentro de él un cuarzo traía algo en sus corridas y era algo muy pero muy interesante esa esa historia que nadie la sabe porque en realidad eso ocurrió entre un digamos entre un patrocinado yo y una familia que es de abolengo en tijuana que normalmente no habla de esto no pero yo te iba a contar otra cosa fíjate cómo es la vida cómo es la vida lo tengo aquí en el teléfono lo apunté cuando me lo dijeron ya y este y de hecho tratamos de ir a ver si nos encontramos el señor poncho bustamante y nos pudiera contar la historia pero por azar es el destino no pudimos ir no intentamos llegar y el 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 gps nos mandó totalmente a otro lado entonces ya era tarde iba a santa verónica si meterse por el hongo 12 kilómetros y ahí van a encontrar el rancho pero yo le puse rancho santa verónica y nos mandó un restaurante que que no es no es ahí o sea totalmente por otro lado y entonces nos fuimos a la rumorosa ya dijimos bueno ya es tarde vamos a la rumorosa estuvo padre bueno esto es lo que lo que se cuenta pero yo quería que lo contara directamente el señor poncho bustamante en un momento estaba este señor junto al matador rogelio rogelo leduc en un coche en un automóvil una camionetita ahí en el rancho santa verónica estaban acercándose al lugar donde están los cuarzos estaban avanzando cuando de repente así como de la nada ovni a unos cuantos metros o sea si brincabas lo tocabas claro y el ovni algo hizo este platillo volador algo hizo que los o sea ellos frenaron el automóvil y lo vieron algo hizo a unos metros de distancia que los congeló eso es lo que dice no se podían mover había como como algo que simplemente le puso pausa a la realidad podían respirar y mover los ojos pero no se podían mover nada ni un centímetro y entonces en los cuarzos habían unos seres extraterrestres que estaban algo haciendo y de repente cogieron los cuarzos subieron a la nave y la nave se fue y en ese momento ya se podían mover ahí te voy a hacer la segunda parte a ver bueno ese día que fue no sé no recuerdo si habrá sido un viernes ajá el sábado yo cité a mis radioescuchas para hacer un campamento ok ahí donde tú fuiste a lo mejor al hotel restaurante donde hay una alberca y todo eso no tengo que que no llegamos no llegaron no llegamos hay una hay un restaurante hay una alberca hay unas cabañas y ahí tú hiciste una ahí hice un campamento con el matador ya la familia justamente no estaba ya se habían ido a sus labores porque son empresarios y estábamos en el campamento y de repente me dice Rogelio ya viste la luz que está ahí arriba en los pinos y entonces volteo y les digo a los muchachos muchachos ahí está una luz nos subimos todos a un pick up ajá y vamos correteando esa luz junto con el matador y el matador me decía es que esa luz fue la que se nos presentó y la fuimos correteando entre toda la montaña de hecho la montaña de cuarzo había que subirla era como una especie como de como de espiral había que subirla subimos fuimos tras la luz la luz era una luz porque parecía se cuenta que hubo un avión arriba de los pinos ajá y nosotros atrás de ella ajá y de repente se detuvo la alcanzamos a ver no la alcanzamos a ver todo lo que era la nave pero en ese momento se fue eso fue el siguiente día sí entonces obviamente Rogelio y don señor Bustamante tenían una conexión con ese lugar por eso es que tenían a su cargo como custodios ese rancho en verdad ellos eran los custodios de ese ahora sí que de ese portal energético que cae ahí de cuarzos es que me parece muy interesante no solamente que obviamente es lo que los atrae hay una conexión tremenda que se los lleven o sea me parece súper interesante porque la idea es esta las personas que están muy metidas bueno desde el principio es más poco metidas o nada metidas en el tema espiritual hay un tema siempre en común que es el tema de los cuarzos rápidamente es una conexión inmediata con un montón de cosas entonces una vez me preguntaba ¿por qué un cuarzo? o sea ¿por qué no otro tipo de mineral? ¿por qué no no sé plata por ejemplo ¿por qué el cuarzo? sí es muy bonito etc 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 pero ¿por qué el cuarzo? y se habla de muchísimas cosas y de repente una historia donde la gente me dice ¿por qué es un foco esta zona para los avistamientos ovnis? y de repente me cuentan que unos extraterrestres literalmente cogieron cuarzos con la mano y se los llevaron o sea es algo interesantísimo el caso de la noche del árbol si lo conoces de Raúl Fabricio es que decía Raúl Fabricio y los otros dos jóvenes la Monique González Salvador Villanueva que estos seres bajaron primeramente algunos que eran chaparritos con una especie de láser estaban de alguna manera haciendo el movimiento de checar qué era el tipo de mineral que necesitaban llevarse y que traían una cajita donde iban guardando traían una cajita donde decían este sí o este no imagínate andaban haciendo sus labores entonces es bien importante eso Fepo porque el cuarzo según lo que yo he entendido en este momento de mi vida el cuarzo como te decía es potenciador de diversos factores del ser humano no solamente la gente los conoce en el digamos los conoce como algo famoso de el cuarzo del amor o el cuarzo blanco para limpiarle la energía o sea al final de cuentas Fepo son potenciadores y fíjate una cosa bien interesante que yo entendí en ese tiempo con la maestra que ya trascendió me dijo los cuarzos es un reino que está en evolución como el ser humano ellos a través de nosotros también evolucionan en el servicio ok y me hizo sentido Fepo porque las plantas los plantas los animales que es el otro reino también en base al amor los animalitos los gatos los perros y muchos de los animales evolucionan a través del servicio si es una evolución y ella me decía es que los cuarzos también evolucionan también a veces se inmolan por un ser humano se rompen se quebran se fracturan dice todo es una unión energética vibratoria cuando lo entendemos así Fepo es cuando de repente hacemos uso de ellos los queremos los amamos los cuidamos los ponemos en la luna es cuando nos hacemos conscientes de que somos un ente vibratorio energético en evolución eso somos y estos es decir como que estos minerales como si se tratara de una entidad consciente y viva no biológicamente viva sino espiritualmente viva cierto hechos a imagen y semejanza de la creación que es unas cositas que a veces los seres humanos hemos perdido cuando pues ya sabes entraron los dioses hace 70 millones de años en sus guerras que traían de Sirio y Orión entraron aquí y dijeron yo soy tu dios creador entonces empieza un problema muy serio de identidad del ser humano cuando en algunas escrituras antiguas decía que el ser humano es creado a imagen y semejanza de la creación entonces eso que quiere decir que estamos hechos en base del amor que es la energía que crea todo lo que vemos a nuestro alrededor y no nunca te has planteado la idea de que a mí me parece muy interesante si nosotros fuimos creados y además además fuimos intervenidos para hacer como ciertos cambios al ser humano ahora sí en esta parte genetistas definen que 5 o 6 veces la última vez hace 10 mil o 6 mil años si no me equivoco 6 mil la última vez literal directamente sobre el código genético ya la luna observando el cosmos híjole esta es improbable que sea natural lo cual es difícil incluso de decirlo pero es improbable que sea natural yo lo digo pero no lo estoy diciendo yo estoy repitiendo las palabras de personas hombres de ciencia rusos americanos etc que al estudiar este satélite natural comillas comillas que está aquí ninguna teoría nada cuadra para que esta cosa sea natural es artificial y que los cuarsos hay una conexión entre el un mundo una realidad que no podemos ver con esta materia física pero que existe por supuesto que existe como si fuera una conexión hacia ese mundo pero se recarga con un objeto extraterrestre está como de con otro potenciador pero a ver me suena como que somos un experimento es que esas son las palabras que me taladaron en 1992 cuando terminó su conferencia Sixto Pass West dijo algún día la humanidad sabrá que somos parte de un proyecto genético extraterrestre y algún día la humanidad va a perdonar aquellos que han venido a manipularnos o sea dices tú que si es cierto es cierto ahora acuérdate que en la luna la información que hay desde el tema cósmico se habla de que fue traída por los andromedanos para hacer una especie como de equilibrio vibratorio de las aguas si si de los en este caso transformadas a las emociones que el agua es las emociones no que controla las marias y todo ese tipo de cosas pero viste lo interesante los mayas tenían un calendario de 13 lunas de 28 días como el periodo menstrual de la mujer entonces imagínate como estamos de alguna manera conectados a algo que probablemente es un regulador extraterrestre que trabaja en muchos sentidos incluso acuérdate que Hitler tenía sus científicos uno de los Horviger que decía que la luna cuando se movía en el momento dado de la humanidad había gigantismo y cuando la luna se acercaba había enanismo entonces ¿qué es eso? la luna ¿qué es eso? que no nos han podido decir por supuesto el hecho de que exista la luna las mareas etcétera y que tenga una interacción directamente con nosotros y con todos los animales y seres vivos del planeta o sea con todo lo que está ocurriendo dentro del planeta por supuesto que tiene sentido que modifique nuestra genética nuestro actuar nuestra la menstruación etcétera por supuesto así es y es es lo que dice Dino pero pero es que no es natural y es lo que dice Sixto Paz es es el punto difícil difícil de que de que llega a nosotros porque es cierto yo lo pienso de esta manera y creo que comparto ahí con Sixto y yo creo que contigo claro si si somos un experimento no pasa nada está bien al final es vida y la segunda todos los que nos ocultan todo esto veo personas y me lo han dicho así de cerca con la desclasificación que está existiendo y todo tenemos que enjuiciarlos porque nos robaron cien años no tenemos que perdonarlos así es para que también surja de ellos el decir ok esto es todo lo que sabemos y listo y tenemos que ser como muy equilibrados por eso es muy importante la parte espiritual nos ayuda entre otras cosas a equilibrar nuestros pensamientos nuestras emociones cómo reaccionamos ante una respuesta ante una pregunta ante el entorno literalmente como la luna los cuarzos y el ser humano es impresionante así es fíjate que eso es interesante porque yo a mis compañeros muchos de los compañeros he conocido en los últimos 25 años en ese tema es lo que te decía en un principio oiga muchachos tiene que haber un momento en el cual ustedes puedan ejercitar esto de la energía y la vibración para que vayamos al siguiente paso del fenómeno porque el fenómeno no solamente son una nave metálica o un ser adentro hay algo ahí dimensional multidimensional hay algo que no sabemos los seres humanos ni siquiera lo que somos nosotros ¿por qué? porque ya sabes los alimentos la música la vibración nos mantienen en un estado muy alterado de conciencia una vibración discordante entonces eso cuando no lo practicamos cuando no nos damos cuenta de lo que está sucediendo sucede que a veces nuestros compañeros periodistas investigadores ufólogos se quedan ahí y no entran en lo material no entran en el tema es decir ¿qué está pasando con la desclasificación? ah pues que recuperaron cuerpos humanos y naves que tienen tecnología desconocida o sea a mí tráeme la información el informe las piezas ¿qué es esto? no, no, no entiende lo que te están diciendo encontraron o tienen información de algo que no nos pueden explicar porque no está dentro de los estándares del sistema y el paradigma ¿cómo te explico yo a ti que esos seres aparecen y vienen de la octava de la séptima en la sexta dimensión se materializan desmaterializan que sus naves tienen vida ¿cómo te explico eso? es imposible explicártelo porque no están los textos yo tengo un tema es que mira como me gusta mucho el fenómeno no humano que creo que es un buen término aunque no está totalmente correcto pero es más acercado que simplemente pensar en la nave de metal con el extraterrestre dentro que viene de un planeta eso es sí hay una fauna allá afuera enorme y aquí en esta realidad así es el empiezan con esto de la cuarta quinta dimensión sexta dimensión séptima dimensión octava dimensión y veo análisis fuera de lo que es todo el mundo paranormal espiritual no humano etcétera sino simplemente pues físicos explicando las dimensiones y entonces siento que de este lado nosotros al decir es que son seres de la quinta dimensión y aparte ya los si a los de la quinta o a los de la cuarta son los malos supuestamente bueno no sé siento que son términos además de que son erróneos son peligrosos claro confusos sí la información confusa es peligrosa en una mente que no ha estado como no sabe de lo que estamos hablando por ejemplo hoy vi un comentario que me apareció y dije wow no 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 estoy diciendo que esté mal simplemente la manera en la que determina que esto es así y dice Jaime Maussan es un peligro para el mundo está presentando cuerpos materializados de demonios el apocalipsis se acerca hablando de las momias de Nazca ya dije chispas y es que es cierto hay gente que está diciendo creadores y creadoras de contenido que afirman que los seres extraterrestres son demonios por ejemplo que los contactados no están hablando con seres de otras dimensiones de manera telepática con demonios que los demonios son los que provienen de la quinta dimensión y entre todo esto hay un un físico que dice pero es que no saben ni de lo que están hablando de la dimensión todo lo demás por supuesto son patrañas pero en las sectas la gente termina quitándose la vida como sucedió aquí con Applewhite hace 30 años y tiene que ver con extraterrestres y tiene que ver con religiones tiene que ver con creencias erróneas entonces es donde digo vámonos con cuidado así es por favor explícanos así como yo sé que los términos no son exactamente así pero esto de las dimensiones más o menos o a qué se refieren que podamos entender sin meternos en términos científicos o complejos para gente que no esté tan adentrada a esto a qué se refieren fíjate que ahora que he estado yo recibiendo evidencias de unos contactados entre ellos José María Gómez Montiel de Barcelona que tiene unas naves extraordinarias fotos fotos y videos las más extraordinarias en la historia para mí de la humanidad ¿cómo se llama? José María Gómez Montiel José María Gómez Montiel está en Barcelona ok él cuando nos explica la interdimensionalidad él habla de que la energía de la tierra es como si tuviera las capas de cebolla los movimientos que hacen para poder viajar utilizando algunos lugares propicios como los volcanes claro o sea utilizan el centro de la tierra para poder potencializar sus saltos y movimientos ¿cómo se maneja eso? si ellos quieren regresar a su dimensión de donde provienen o del planeta que provienen utilizan la misma energía de la tierra y utilizan como una especie de hoja la dimensión que la cruzan directamente desmaterializando y materializando a su ser con cuerpos preparados con diversos metales químicos desconocidos y aleaciones de la tierra los famosos metamateriales que la NASA y otros andan buscando es en realidad eso es lo que buscan andan escondiendo sí entonces ¿qué haces para que nos entendamos todos los que nos escuchan? digamos que son capas de cebolla o hojas de un cuaderno que cruzan directamente cuando nosotros pensamos que eso es algo complejo es algo en el cual tenemos que movernos cien mil o cien dos mil años para poder movernos a una dimensión cuando esto lo tienes en tu espalda la dimensión siguiente está en tu espalda pero no somos conscientes no estamos direccionados y nuestro cuerpo no está preparado química liberatoriamente y nuestro cuerpo no está preparado nosotros observamos la tridimensionalidad en 2D de hecho en dos dimensiones y no estamos preparados podemos entenderlo eso es cierto por eso desde este punto de vista pareciera que las naves desaparecen pero no desaparecen cambiaron de dimensión cambiaron de hoja cambiaron de si cambiaron es que si es dimensión o sea si será la palabra pero como determina ahorita tú dijiste de la octava dimensión si quien dice eso mira por ejemplo nosotros hemos entendido el concepto extraterrestre como que bueno ellos vienen de Lira ellos vienen de Pleiades ajá y vienen viajando cuatro mil años luz tú dices ay caray viene la navecita moviéndose desde la tierra en realidad lo que han estado explicando últimamente estos seres es que sus planetas de orígenes son dimensionales si o sea no es como que ah bueno estoy aquí en Lira no yo estoy en una yo estoy en un planeta llamado Rodox por ejemplo que está en la octava dimensión y yo viajo de esta a aquella dimensión y es como decir voy y vengo en el en el vengo para el desayuno y regreso para el almuerzo y eso no lo hemos podido entender todavía los seres humanos de hecho cuando yo explico en mi libro donde digo que hace 120 millones de años la humanidad dos seres pleiadianos médicos extraterrestres crearon a través de un homínido el primer prototipo homo sapiens hace 120 millones en las pampas del Nazca ellos se van de vacaciones a la playa de donde venían en Pleiades se fueron dos semanas o sea 20 millones de años para cuando regresaron los humanos ya habían sido intervenidos casi por 22 razas diferentes ya habían empezado una guerra con los dinosaurios que estaban aquí que era el otro prototipo que había aquí tuvieron que eliminarlos hace 63 millones de años entonces cuando nos damos cuenta Fepo que en la dimensión por eso dicen que el tiempo no es el mismo allá y acá por eso en las escrituras decía Jesús ¿no? o sea el tiempo allá no es el mismo de aquí o sea no hemos entendido Fepo que lo que nos ha dicho los gobiernos es adoctrinamiento es información que ya no tiene sentido es que ese es el tema de que nos hayan quitado información durante 100 años poder entenderlo ahora va a ser un grupo muy reducido el que realmente pueda entender tanta información por ejemplo hace ¿cuántos años creíamos que solamente los que podíamos ver era todo el mundo era lo que existía luego de ¡ah caray! no estamos sobre una isla cuando un continente pues rodeado de agua esto es la vida esto es el mundo este es el universo porque después del agua te caes no hay más y de repente llegaron en sus barcos vikingos ¿no? y luego los españoles y luego bla 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 y descubrimos que el mundo pues era una esfera pero en aquel entonces ya no era comprender que era una esfera porque eso causó decesos o sea muertes ¡puf! pero por aquí por allá por aquí por allá por aquí por allá no era entender que era una esfera imagínense si en aquel momento habría que entender que esa esfera está girando alrededor del sol junto con otros planetas y que esta esta parte es el sistema solar que es parte de otros sistemas solares bueno de estrellas de estrellas donde cada estrella es un sistema con sus propios planetas con sus propios satélites cada planeta con sus propios anillos y ese es solo el comienzo aparte somos parte de una de una galaxia y esa galaxia solamente es parte de una o sea ¿cómo le explicas eso? somos un grumito de una playa y existen millones de playas ¿cómo le explicas eso? o sea en ese momento ahora nosotros lo vemos en la escuela lo entendemos perfectamente y ahora tenemos que explicar la parte de las dimensiones y cómo funciona el tiempo a través de estas dimensiones qué es lo que ocurre aquí con nosotros aunque parezca extraño entenderemos eso entenderemos esta razón porque hay un concepto que me gusta muchísimo y es donde desde mi punto de vista la espiritualidad conecta bárbaro bárbaro está esta serie de ideas que además confirman los humitas sin querer de una manera confirman varios contactados sin querer de otras maneras confirma de alguna manera la ciencia y las personas estoy hablando de meditación estoy hablando de registros akashicos y todo esto y además lo confirman varios seres extraterrestres pero me encanta lo que lo que dice el ser extraterrestre de un caso en específico que le decían la muñeca porque pues no tenía nariz no tenía boca no tenía orejas solamente eran los ojos el cuerpito así súper delgadito y la cabezota no tenía signos vitales era un trapito era un trapito y lo tenían sentadito en un sillón en este lugar porque pues si no no se puede mover y pensaron primero que estaba muerto pero después se empieza a comunicar telepáticamente y de repente se para y camina con mucho cuidado porque le costaba mucho trabajo y fue así como de se hace un un relajo un relajazo por este ser pero este ser te da una particularidad cuando entiende de lo que le estaban hablando se da cuenta de que nosotros tenemos un concepto fue así como de ah no lo han descubierto chispas bueno que pasa ah caray es que ustedes piensan que esto es la vida y que cuando se muere el cuerpo es la muerte yo no estoy ni viva ni muerta porque de hecho no estoy aquí lo que tú estás viendo es solamente una vasija diseñada en un laboratorio para existir en un punto del espacio donde no hay tanta gravedad que es un cúmulo de asteroides donde estamos porque todo esto es de nuestra propiedad y yo no estoy tampoco ahí yo estoy en otro lugar pero no en otro lugar donde te puedas señalar en un mapa y tú puedas ir y la pregunta o sea inmediatamente como que la idea es está muy lejos no, no está lejos está aquí exacto exacto Dino está aquí está en todas partes pero no está y tú te o sea la pregunta es pero y cómo por qué estoy hablando con el avatar porque tú también eres un avatar y no te has dado cuenta no te has dado cuenta tú no es yo no estoy sentado aquí frente a Dino y Dino no está sentado frente a mí nuestro verdadero ser está en otro lugar en otra realidad en otra dimensión que es el innombrable exactamente aquí es Pepo pero allá es el innombrable y este avatar diseñado por razas inteligentes de estas y otras realidades y que tienen la capacidad se habla de 22 genes en el ser humano de razas 22 imagínate dejaron esta conexión para que usemos la marioneta cuando la marioneta se destruye se rompe termina su existencia solo se desconecta y puede seleccionar otra marioneta el hilo de plata exactamente el Orsang Rampa y la memoria no se pierde lo que pasa es que esta marioneta está diseñada para que no pueda acceder a esas memorias porque las memorias no están en tu cabeza es para el aquí de la hora por esa razón cuando haces ese desprendimiento el astral la meditación etcétera no es que te vayas a otro lugar es que siempre has estado en otro lugar y porque puedes recordar vidas pasadas u otras existencias o respuesta a ciertas preguntas es porque tu cuerpo físico no está diseñado por estas razas para que puedas acceder a esas memorias pero si dejas el cuerpo físico pues tienes las memorias pues fíjate para que para que nuestros la gente que nos escucha lo entienda bajo un bajo una propuesta de que el planeta tierra también es un ser viviente si los mayas decían que nosotros estamos conectados con las tres articulaciones principales de cuerpo a todas las zonas de la tierra ¿con cuántas? tres articulaciones del cuerpo ¿13? tres articulaciones del cuerpo rodillas las tres articulaciones tú abrías tu cuerpo con tus manos y estás conectado a la tierra hablaban de la vibración 13-20 tres articulaciones y 20 familias en las cuales tú nacías o te regías cuando estabas llegando aquí carácter y emoción era emitida por el sol en el día que Fepo salía del vientre de su madre entraba una energía de carácter y emoción por eso no somos iguales ni los gemelos siquiera entonces tres articulaciones y vivíamos y regidos bajo la vibración 13-20 de la tierra en conexión con la tierra los olones del planeta que eran las zonas del planeta por lo tanto y ocurre ahora actualmente que la gente dice oye hubo un terremoto en Malasia y tú dices ay con razón la rodilla no aguanté todo el día ¿a poco sí? eso lo puedes leer en la información de los mayas entonces dicen los mayas que en un momento dado alguien la élite de este planeta que toma control nos cambia del 13-20 a las 12-60 ok las 12 del día a los 60 minutos 60 segundos y es cuando ellos controlan el tiempo ok controlan nuestro tiempo porque todo tiende a la esclavitud es cierto entonces el maya decía la filosofía de ellos que por cierto el maya que conocemos no es el maya que dicen claro entonces ellos se fueron en su mércaba de donde provenían la caña hueca hacia las playades los toltecas algunos la caña hueca acuérdate que en la información maya dicen que los mayas provenían de las playades y se habían transportado a través de una caña hueca que es lo que yo te estaba platicando de las dimensiones entrada dimensional desde las playades no viajaron en autobús ni en nave o sea esa es una de las cosas que el humano va a descubrir va a descubrirlo va a descubrir porque el mércaba el vehículo de luz es lo que te transporta a través de las dimensiones a mí me dijo ahorita voy a recordar y creo que fue Marcelo me dijo los mayas estudiaban el tiempo no porque se fueron en una nave no los vinieron a recoger sino que simplemente estudiando el tiempo sabían en qué momento se iba a abrir por así decirlo el espacio del portal por el cual literalmente caminaron y cambia su materia es como incluso lo dicen en las leyes de los códigos romanos dicen tiempo lugar y espacio eso es lo que los humanos tenemos que estar conscientes vibratoriamente pero qué pasa pues andamos en la trinchera en la jungla de la vida de las emociones y de todo lo que sabemos claro y tú nunca te vas a acordar que hay un tiempo lugar y espacio en el cual la dimensión va a estar lista para que tú puedas utilizar tu vehículo de luz activado por respiraciones por vibraciones de hecho uno de mis maestros me decía tú sabes cuál es la única religión que se practica en el mundo cuál y yo le dije cuál también la respiración todos los seres la practicamos entonces esa es la clave de lo que el ser humano puede activar mover modificar vibratoriamente esa es la clave entonces los mayas tenían muy claro que a través de nuestro vehículo de luz que por cierto acuérdate que la geometría sagrada se crea en base a lo que es el cuadrado el círculo se va creando poco a poco para que se genere lo que ustedes muchos de ustedes conocen como la geometría sagrada o lo que tiene Metatron o sea lo que representa el árbol de la vida que somos los seres humanos pero que somos inconscientes de eso porque nunca nadie nos ha dicho para qué sirve si imagínate que de kinder o de primaria nos enseñaran la respiración para activar nuestro árbol de la vida entonces imagínate donde estaríamos los seres humanos si es lo que es lo que le decía que siempre he propuesto o sea que me parece muy interesante digo no sin ser mala onda yo soy este patriota no crean que no pero si en lugar de que todos los días estuviéramos ahí con el ábaro patrio etc etc a los niños en la escuela empezando clases primero vamos a meditar enfóquense su respiración con las vocales claro sabes que sabes que el brujo mayor a veces que estábamos platicando ya después de las expos me decía oye vamos a meditar ¿no? ¿y qué meditas tú brujo? las vocales empezaba a ver brujo oye si se siente o sea si la vibración aparte resuena imagínate estimula la glándula pituitaria imagínate que en lugar de decir a ver esa es la muchachos a ver aprendansela a ver vamos a vocalizarla ¿cómo estaríamos los seres humanos? sí en estados vibratorios diferentes claro no está está bárbaro y además es bien raro porque por ejemplo surge surge una una pregunta cuando estamos explicando o cuando la gente trata de explicar esta parte espiritual y que este mundo material pues es solamente una etapa una pequeña etapa donde hay cosas muy importantes y te dicen no pero si nosotros no somos esto pues entonces podemos hacer lo que sea o sea no no es necesaria la existencia en este momento sino más necesaria la existencia espiritual y la respuesta es momento tú decidiste estar aquí porque aunque parezca extraño las acciones tridimensionales que tienes tienen un efecto allá en donde sí estás entonces ahora que lo sabes cuando pases a esa existencia quieres tener que volver a repetir como si reprobaras el año o quieres trascender tú seleccionaste no exactamente así construido como tal como si fuera un guion de una película pero tú seleccionaste los obstáculos que vas a tener en el camino y no solamente los obstáculos así entonces tengo que tener mucho dinero y tener una familia y monetaria no cada quien selecciona sus obstáculos por ejemplo yo he descubierto al hablar con otras personas que un obstáculo que tengo es la paciencia y tengo que aprender a ser paciente otro de los obstáculos que ahora siento que que bueno y me hace sentir tan feliz todos los días el saber aceptar la crítica controlar las emociones etcétera yo yo seleccioné lo sé tus materias yo seleccioné esa materia en otra realidad claro y ahora veo estos comentarios que son porque la verdad es que la gente sabe escribir unos comentarios así súper dolorosos ya hirientes hirientes pero ya los leo y de verdad o sea te lo juro no me no me hieren y siento que me hacen esa pregunta siempre en otros podcasts otros programas y todo digo no 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 son importantes son importantes porque ahora descubro otra cosa el mensaje el comentario hiriente es un reto para mí y me hago la siguiente pregunta cómo puedo hacer que esta persona o este grupo de personas abran los ojos si los abren el comentario hiriente accionó algo positivo en la vida de los demás y además se fulmina se disuelve y se pierde fíjate que es algo que yo me recuerdo también que en una pregunta que yo le hacía un contactado yo le decía bueno cuál es el cuál es el real propósito de esta de esta realidad que vivimos o de este experimento y me dice hay algo muy importante que los seres que vienen de otros lugares vienen a observar del ser humano que observan la compasión wow me dice cómo que la compasión si me dijo si nosotros aquí en la tierra vemos a una persona que golpea que mata que traje mucha gente dice vamos a encarcelarlo vamos a castigarlo y de repente alguien dice no esto no es de Dios vamos a ayudarlo hay una compasión porque dice en algunas dimensiones algunos seres se deshacen de ti a ver Fepo no funcionó en esta dimensión se va a otra nada de que oye por favor Fepo mira es muy buena persona no no funcionas no hay funcionalidad con nosotros en esta dimensión no hay una compasión pues ahora qué ocurre en esto lo que tú estás mencionando es bien interesante porque lo vemos los que nos dedicamos a esto de la autosanación de la ayuda de la gente nosotros ponderamos siempre a que las personas se den cuenta y tengan esa compasión es decir tú dices oye hay unos comentarios aquí que bárbaros o sea unas cosas que de dónde sacó estas groserías este hombre o italianientes qué digo yo hay que ponernos en el lugar a esa persona Fepo qué está pasando en su vida por qué te está diciendo o por qué le está diciendo a alguien eso es como por ejemplo esto lo vemos en la psicología que mi esposa es psicóloga cuando hacemos las terapias que dicen oye pues lo que pasa es que mi marido me golpea muy feo mira cómo me deja qué hago lo voy a denunciar es un desgraciado lo voy a acuchillar y ahí viene la pregunta ya te contó tu esposo qué le ocurría con su abuelo con sus papás pues le voy a preguntar y entonces lo vas a entender claro y además tú por qué seleccionaste una pareja así qué pasó contigo qué pasó con su con su papá si el papá tenía problemas que le ponía los cuernos a la mamá pues le agarró uno igual por qué porque está en ese momento que tú dices la materia pues cuál es mi materia mi materia es entender es vivir este proceso para entonces cuando yo del paso eso es evolución y conciencia entonces yo te digo a ti tu marido te golpea tu marido es un desgraciado qué le pasó a tu marido es que mi marido lo violó su papá y empieza todo ay dios mío o sea ahí es donde viene la compasión cuando tú dices qué hago entonces ahí es donde viene lo interesante cuando tú dices oye este tipo que viene en los medios en los medios de las redes me está diciendo que soy un hijo de no sé qué es que además es que le está pasando a este señor es que además son cosas son cosas este por ejemplo te voy a poner un ejemplo de eso pasó hoy porque ya bueno ahorita que estamos grabando esto ayer ayer no antier ayer fue el no antier 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 fue el este el congreso del congreso la audiencia pública del espacio en el congreso en el congreso en el congreso de méxico tú estuviste ahí presidente estuviste ahí fuiste invitado a este a mí me invitaron no es cierto ahí andaba carlos rubio te mando salud ah que buena onda si vi que estaba carlos vi que estaba este johanna alfonso salazar lourdes gómez que buena onda muy bien el este de de esto un comentario de una persona que inmediatamente dije quisiera quisiera poder tener así cinco minutos para hablar con esta persona porque está en un punto por el que yo ya estuve y es paciencia porque me escribe fepo así pero así fepo la nasa ya lo desmintió así signos de admiración como gritando digo la nasa la la unam ya lo desmintió en el comunicado del 11 de septiembre de ellos y dije a ver a ver a ver a ver espera creo que creo que pusieron tanta todas sus esperanzas en esto que cuando salió la unam a decir hoy nosotros no dijimos que sean extraterrestres se les cayó todo calma el que la el que la unam diga nosotros no dijimos que sean extraterrestres de donde proviene esta idea o sea de donde proviene a ver si lo dijo si si lo dijo porque lo dijo ah porque la lo que está haciendo la unam es está dejando en claro que ellos como institución no son nada ni nadie para determinar si un extraterrestre es un extraterrestre o no de hecho y lo dejaron clarísimo en esa carta a nosotros nos contrataron de manera privada para estudiar la datación por medio de carbono 14 solamente de esto es decir nuestra responsabilidad es únicamente saber cuántos años de antigüedad tiene el material que nos enviaron el tejido nada más nosotros o sea si alguien dice que avala la unam que estos cuerpos son extraterrestres miente y por eso tuvieron que salir a decir eso nosotros no podemos avalar ni desacreditar que un cuerpo es extraterrestre o no nosotros lo que hicimos es un estudio serio de la datación de carbono 14 de estos elementos y el resultado es que tienen mil años de antigüedad más o menos mil mil cien como dijo el doctor Salse mil mil cien años de antigüedad entonces fíjate cómo entendimos las cosas y cómo accionó en él en su espíritu él todavía esta persona digo él porque era un cuate bueno un cuate mío una persona decía al poner esto como que perdió la esperanza pero tranquilo de eso se trata o sea vas a vas a recibir estos obstáculos y tienes que aprender a cruzarlos porque si tú pones tus esperanzas y al así al primer viento te caes nunca vas a avanzar nunca vas a avanzar entonces pausa me parece que además está avalando porque el material salió del cuerpo de esta cosa que parece ser un extraterrestre así es entonces si está hablando no que sean extraterrestres si está hablando que son reales es como dijo el doctor sanz se lo dijo ahí en la conferencia dijo voy a decir bajo juramento lo que es mi investigación son seres no humanos soy su fan son seres no humanos dijo esto que se está descubriendo aquí es un ser que caminó con los humanos entonces ahí viene lo interesante porque si efectivamente cuando ya investigamos nos vamos a profundizar porque la gente no profundiza para empezar entonces cuando investigas te das cuenta que las pinturas rupestres los petroglifos es más Baja California yo tengo las fotografías que he presentado en congresos de los tridáctilos en la rumorosa aquí aquí hay te los puedo mandar para que los veas por favor por favor no se me puede olvidar aquí están los seres tridáctilos en la rumorosa pero fíjate algo bien curioso que te voy a dar resulta que en Palpa que es donde surge todo este tema de las momias ajá allá en las pinturas rupestres también existe el ser por supuesto presentado ya por muchos normalmente por otros por otros mantilla y todos han presentado eso entonces cuando ellos dicen que la región de Palpa era una región donde había una congregación que eran los yumanos la palabra de los de los habitantes del año mil hace mil doscientos años o mil cuatrocientos más o menos lo que daban de datación tuvieron haber tenido contacto con estos seres entonces cuando tú te vas a investigar que es lo que yo he investigado Americua que es todo el continente completo cuando hago esa referencia de los 120 millones de años que tenemos los seres humanos que aquí se generó la vida del ser humano por primera vez se le conocía como Americua al continente que ahora que ahora es la profecía del águila y el cóndor la unión del continente nuevamente entonces cuando se genera esto los yumanos hace mil cuatrocientos años tenían una interacción con estos seres si tú investigas pues lo puedes hacer Caborca tiene más de veinte mil pinturas rupestres el lugar donde más pinturas rupestres hay Caborca Sonora tiene pinturas también de seres tridáctilos ahora si tú investigas la región Sinaloa Sonora Baja California antes de los Kumiai antes de los Huaycura antes de los Eris en Sonora existían una tribu que se llamaba los yumanos o sea no investigamos la verdad no investigamos negamos no eso es mentira y ya investigaste todo lo que viene a ese alrededor a esto que se descubrió es más fácil por eso por eso pasa eso es más fácil ahora yo les digo a muchos compañeros oye tú crees en las momias y yo les digo no importa lo que yo crea lo que yo diga claro no tiene trascendencia claro pero si tú quieres investigar esto ve pide el tejido de las momias pídele el análisis del doctor salse contrata a dos forences y empieza tu investigación refútalo a él no a mí sabes sabes que es una cosa bien interesante por eso me encanta estar en esto el que exista gente dice no 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 por qué por qué no por qué por qué no ah bueno muy bien son trapos cráneo de perro sí o sea cualquier tipo de locura me parece que que es importante porque si no ya no se vuelve importante el movimiento si no hay una fuerza en oposición si no hay un obstáculo ok a toda fuerza contraria se le pone igual magnitud así es es importante es importante y es donde no debes o sea la gente no debe perder la paciencia es importante ahora tengo una una cuestión con esto y lo estos son los seres físicos pero hay otras cosas hay otras cosas y por eso me interesa regresar un poco a tu historia donde tú entiendo entonces por qué cambias y empiezas con todo esto ahora brincándonos allá Dino hoy qué cosas que tú recuerdas de ese pasado donde pues es como la mayoría no que solamente estamos en este mundo tridimensional lo que diga la televisión eso es lo que diga el el youtuber o la youtuber de moda eso es lo que digan en el noticiero esa es la noticia real así tal cual qué cosas has aprendido que te parezcan importantes mencionar de este mundo espiritual que tú puedas controlar que la gente normalmente le cuesta trabajo aceptar que existe pero que es muy importante hay una cosa bien importante porque yo tuve que evolucionar tuve que comprender tuve que entender que es el dogma de fe cuando investigas y te das cuenta que hace 6 7 mil años se introdujeron algunas de las religiones más importantes para trabajar un poquito con la conciencia del ser humano llegó un momento en el cual yo dije que daba gracias a todas esas religiones que nos ayudaron a entender que había un dios con múltiples manifestaciones pero que ya no estaban en mi conciencia eso que yo ya no podía con eso yo tenía que dar un siguiente paso cuando yo hice eso fue hace 20 y tantos años mi mundo cambió y no digo que las religiones son malas y que deja tu religión no simplemente te liberaste un paradigma para poder aceptar que hay otras cosas exactamente entonces cuando yo salgo del dogma de los dogmas de fe totalmente y me doy cuenta de que existen una forma de vivir y de sentir muy diferente que incluso lo he practicado y les he dicho a mis alumnos hay que vivir como el tronco en el agua el sistema es el agua el río y tú como tronco déjate fluir no te opongas porque puedes morir en el intento como las mareas exactamente entonces te digo cuando yo quité los dogmas de mi vida y pude entender comprender y amar al prójimo de diferente manera no de una manera de que si no lo amas te castigan claro o sea tú tienes que hacer lo que yo te digo porque si no mira Dios te va a dar crán si no lo haces hay tabla claro entonces cuando yo dije no acción y reacción libre albedrío es algo que me dieron o que me dan a mí como una potestad como ser humano en tercera dimensión entonces yo voy a ser una persona en la cual mis acciones generen cambios y que yo sea ejemplo del cambio no que digan oiga pues yo ya no estoy en religiones pero pues me autonombro guía espiritual gurú chamán tú vas a ver en mí yo les dije aprendí en la vida que yo tenía que ser como cristal transparente para que tú puedas observarme porque el ser humano tenemos esa ¿cómo le podemos llamar? ese poder Fepo de decir yo puedo verte a ti Fepo lo que tú eres claro y poderme identificar y platicar contigo y darme cuenta que es lo que eres y en cuanto tú me mencionas lo que estás hablando yo sé de lo que estás hablando porque estoy accesando a tu alma ¿sí? entonces no es como una hipocresía diplomacia le decimos que yo te diga no Fepo es que Dios y Cristo y no es cierto yo me di cuenta de niño yo sufría porque la gente es así hasta que dije tengo que dar ese paso evolutivo para mí para mi realidad lo hice Fepo y es la manera en la cual pude comprender el mundo mejor pude entender el mundo diferente pude entender que en el mundo del chamanismo ellos hablan de dos mundos el mundo de los guías de los seres de las estrellas los seres que vienen y provienen de otras dimensiones el mundo de nuestro el mundo carne y hueso que es donde vivimos las experiencias y un mundo abajo donde hay seres diferentes a nosotros que tienen una diferente tendencia que incluso tienen contacto con desencarnados y una serie de cosas entonces viven entre tres mundos el chamanismo entre tres mundos el chamanismo no viene de Siberia el chamanismo quiere decir sabiduría ya saber el chamanismo viene desde que nosotros pusimos un pie en la tierra eso es lo que han tratado de bloquearnos y nos han metido new age nos han metido mucho tipo de creencias de tendencias solo para detenernos claro porque lo vuelven ridiculizable lo vuelven ajeno a lo que te enseñan desde hierbas claro ese fue el problema que ocurrió en el proceso de Adán y Eva cuando Adán y Eva el último que fue aquí en el continente enfrente lo estás viendo el continente de Mu aquí hace 18 20 mil años que se hundió la escuela de maestros ascendidos de Nakal los maestros ascendidos esa era la tendencia que había para que la humanidad tuviera el último proceso ahí si tú investigas la Mu vas a encontrar que había un lugar que se llamaba Edin era el proyecto E.din el Edén Edin incluso las 10 zonas de Lemuria son las 10 tribus perdidas de Israel investigalo te vas a dar cuenta pero a ver a ver pero que tiene que ver con las hierbas no entendí esa parte ahí te va cuál era el proceso del ser humano en el último ahora sí que la última oportunidad que unido a las razas extraterrestres fue la última porque ahorita todos se sesgaron y se fueron andan ahí metidos en otras cosas la última intervención completa de seres extraterrestres que incluso en la Biblia dice Elohim el espíritu Elohim vagaba en el jardín eran los seres pues guardianes vigilantes médicos como lo quieran llamar extraterrestres que tenían la potestad de abrir la conciencia del ser humano para que tuviera su proceso como no lo hizo en millones de años entonces cuando los textos antiguos dicen que le dice Elohim a Adán y Eva que no vayan a probar el fruto prohibido obviamente las iglesias dijeron el sexo no vayan a tener el sexo entonces todo el mundo dijo si pues si es que el sexo es que pecaminoso cuando sabes que es también puedes usar una evolución en conciencia al kundalín y toda una serie de cosas o sea hay mucho que hablar de eso pero cuál es lo que te quiero decir de esto Fepo que lo que no debieron de tocar Adán y Eva eran los plantas alucinógenas o sea alteración del estado de conciencia de una manera no natural ahí lo investigas y te vas a dar cuenta no debieron de hacerlo entonces qué es lo que sucede ahora con las todas las tendencias que hay actuales que te dicen aquí está la hierba aquí está esto aquí está el veneno aquí está esto tú entras en el estado alterado por 10 segundos pierdes la conexión y luego quieres volver a hacerlo y te hundes en la drogadicción te hundes en los alcaloides eso es nada diferente entonces qué es lo que yo he propagado en los últimos años con la enseñanza que doy en la rumorosa que todo tiene que ser natural Fepo tienes que enfrentar a tu ser tienes que enfrentarte a tus emociones lo que tú eres lo que has vivido todo lo que ha sido tu familia tu árbol genealógico olvídate de las vidas pasadas vámonos ahorita la pregunta que yo le hago en el Temazcal la gente es estás listo para morir y me dicen qué pasó morir sí hoy debe de morir Fepo ese Fepo ese Fepo que ya no funciona tú sabes lo entiendes cuando estás en un lugar donde dices llegó el momento de que yo cambie este Fepo ya no funciona como está viviendo actualmente la vida entonces ahí es donde tú ya entras sin hierbas entras a tus verdaderos estados de conciencia y te enfrentas a lo que no quieres enfrentarte a lo mejor a un trauma a algún problema muy serio un abandono una pérdida eso es la verdadera evolución de conciencia no se obtiene con pastillitas Fepo ni se obtiene con cursos que me vayas a dar mil dólares y yo te digo ay Fepo mañana vas a tener conciencia y evolución eso no se puede Fepo no se puede yo lo había dicho en algunos programas por favor esto no es tan fácil si fuera tan fácil hubiera llegado el creador nuestro y dicho apaguen la luz vamos ya porque ya se me hizo tarde ya acabemos con esto de una vez no es así entonces tenemos que esforzarnos para tener evolución y conciencia así es como yo me di cuenta cuando me quito de las dos dogmas y me doy cuenta que soy yo el que debo de luchar que esa pérdida que yo tuve en la playa acabando con ese tema que cuando yo vi que se perdió todo en mi vida y yo entro a la radio en el año 2000 y convoco círculos de luz en la playa en un abril del año 2003 y reúno a 150 de mis redescuchas y hacemos una oración por la madre agradeciendo por la vida que somos me doy cuenta de que yo estaba agradeciendo al mar que me haya quitado lo que yo tenía cuando tenía 10 años porque si yo no me hubiera quitado eso yo no fuera la persona que estaba en ese momento a lo mejor hubiera sido una persona empresaria con varios restaurantes una persona obesa o yo hubiera muerto de un ataque cardíaco y cuando me quitó todo eso me dio la oportunidad de entender y sintonizarme en una vibración de conciencia y de evolución eso yo lo lloré ahí en la playa porque yo dije gracias y en una de las círculos ahí viene lo último de esto en uno de los círculos de luz que estábamos reunidos yo les digo vayan y agradezcanle al mar bañense esa energía limpien su energía por favor agradezcan por la vida pero vayan todos al mar y métanse se mete en todo el grupo yo traía mi tambor traía también mi ateco coli que es el el cuerno me voy caminando hacia una orilla y al estar yo sentado también ahí un poquito en perspectiva volteo hacia un lado y veo a un ser como un basquetbolista alto se puede ver yo volteé a este lado vi a toda la gente acá y de este lado un basquetbolista como unos 5 o 6 metros un ser así altísimo un ser alto y yo dije ¿y este señor quién es? ¿como una persona físicamente la viste ahí? sí dije ¿y este señor quién es? no lo vi en mi grupo se hubiera visto dos metros treinta no sé un basquetbolista el Shaquille O'Neill le hace cuenta volteo y lo veo digo ¿y este señor quién es? y luego lo veo que gira su cabeza y se quita el lente y me enseñan los ojos era el que me salvó del mar en el año 2005 5 espérame páusame 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 espera ¿estaba vestido como una persona normal? estaba vestido como una persona normal estaba parado con un shorts con una persona que tú ves en la playa aunque a las 8 de la mañana en la playa pues no ves mucha gente ves corriendo con su perrito ¿eran las 8 de la mañana? los círculos de luz empezábamos de 7 y media a 8 de la mañana o sea era de día los domingos ok los domingos y de hecho de hecho yo me acuerdo y siempre lo digo también yo fui jugador de básquetbol y de béisbol por muchos años aquí en la región jugué en las ligas más fuertes aquí en Tijuana yo jugaba los domingos también dejé de hacer eso por empezar a hacer círculos de luz cada domingo a las 7 de la mañana yo estaba con mi tambor ahí esperando que llegara la gente y eso que me ocurrió cuando vi a este ser que se volvió a presentar me di cuenta que el propósito de mi vida era ayudar a la sensibilización de la gente y que ellos eran parte de mi vida siempre si de hecho de hecho es como como a lo mejor suena un poco raro pero te quitaron esta parte material que te iba a distraer y entonces un accidente que no estaba contemplado estabas entrando al agua de una manera peligrosa y te ibas a quedar ahí y entonces te sacan y luego cuando regresas es como un aquí estamos aquí fuimos nosotros y lo lograste y fíjate que a veces algunos compañeros o amigos me dicen ay a poco eres contactado todos somos contactados pero a ver yo tengo tengo unas unas preguntas rápidas este ser que estaba ahí vestido como cualquier persona pero altísimo se levantó las las gafas para que pudieras ver sus ojos que eran los mismos oscuros largos ok no era un humano pues o era un humanoide no se como le puedo llamar no le puedo ni llamar era un no humano y entonces ¿qué pasó? te acercaste se fue yo tímidamente levanté la mano ajá le hice así y él también me hizo así y ahí fue donde dije yo es verdad lo que me pasó porque imagínate tú dices de niño ay no se me hace que yo me lo o lo que me pasó las cosas que me están pasando ¿por qué estoy en la radio hablando de ovnis? ¿por qué estoy haciendo esto con la gente? ¿por qué estoy ayudando a gente? y tú dices tiene que ver con esto pero te saludo entonces te levanto la mano como respondiendo el saludo como diciendo yo soy o sea aquí estoy y ya o sea te regresaste con la gente y ya pues yo estaba también con un poquito como de conmoción pasan cosas muy interesantes porque ahora yo puedo comprender a muchos contactados a gente que te dice tuve vistamientos vi cosas me quedé petrificado tú dices ay qué tonto ¿por qué no te acercaste? y yo lo puedo comprender cuando alguien me explica me dice es que vi el ser y dije yo me quedé no me pude mover igual yo dije mínimo decirle oye quién eres cómo te llamas dónde vienes o sea no pude y ni se te ocurre sacar el celular en ese momento es como le pasó a Javier Maussan cuando vio a los dos seres de luz aquí en la rumor que traía su cámara especial de él y que dice que no se veían y dijo pues la dejaré no 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 la apagó y siguió y ahora dice me arrepiento lo que más me arrepintió en mi vida en no haber dejado prendida la cámara para que escuchara lo que estábamos hablando claro entonces eso eso te ocurre nos ocurre a todos los que hacemos esto nada de que ah no yo soy investigador o soy periodista no es cierto somos seres humanos sensibles y eso que nos ocurre son cosas que te quedan marcadas o te vuelven a abrir un alito de conciencia después yo regreso a seguir en los programas Fepo y ocurre algo bien importante en un programa de radio algo que me di cuenta de que eso que me estaba sucediendo no era humano estoy entrevistando a una persona hablando de X cosa y de repente escuchó una voz pero muy rápida no 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 fue así como que que me dijo si no practicas lo que aquí aprendes en la radio tu misión se puede terminar y dije ¿qué? mientras estás en el programa lo escuchaste en tus audífonos si si o sea dije ¿qué? si no practicas lo que aprendes si no practicas lo que estás aprendiendo aquí tu misión se puede terminar y es cuando yo dije pues si vinieron aquí a darme cuarzos me vinieron a dar puéndulos y aquí estoy escuchando un tipo que está hablando de alfabiotismo quiero practicar y todo yo tengo que aprender a ser también un terapeuta y aprender todo lo que estoy escuchando aquí y no solamente como tú me lo mencionabas en un principio del programa hacer un contenido es decir ah voy a hablar de un tema y ay que hueva con ese señor que acabe ya porque ya me quiero oír tengo sueño no escucha y aprende y practica ahí es donde yo me di cuenta y es lo que ahora les digo mis compañeros compañero la corbata y todo está perfecto eres un periodista investigador de ovnis tienes que cambiar tienes que evolucionar tienes que hacerlo para que lo puedas entender si no te vas a quedar ahí estancado y te vas a dedicar a hacer contenidos en contra de otros ah ya dijo Fepo ese Fepo mentiroso brother harás contenidos pero contenidos que tú vivas que tú entiendas que tú puedas explicarles o sea no puede hacer cosas que solamente vaya a entretener porque entonces el propósito de vida cuál es claro y es que además tiene que ser en construcción por ejemplo hay como algunas cosas hablan por ejemplo de la creación de contenido donde yo me doy cuenta el ejemplo es súper breve así tenemos un canal lo que te decía que se llama Insomnio hablando económicamente cuesta nos cuesta hacerlo económicamente más el esfuerzo de trabajar el tiempo sí el tiempo estar leyendo todos los correos bueno los lee Fermex junto con bueno Fermex es principalmente quien lee los correos yo a veces siento y los estoy así como revisando cuando tengo un tiempo libre pero él se pone a leer 100 correos con historias algunas larguísimas les da forma les arregla la ortografía o sea es un trabajo tremendo titánico mira irónicamente cómo es la vida yo siento que yo me lastimé el es parte de la edad y el hecho de leer tanto se me lastimó el nervio óptico entonces yo tengo una visión así como de águila o de cóndor pero cuando acerco las cosas ya no las puedo enfocar porque el nervio ya no está fuerte de tanto leer Fer tiene una óptica y el que y él se la pasa leyendo le encanta leer y ahora tiene que leer mucho más y tiene una óptica es como que las cosas se conjuntaron en eso claro lee estas historias las divide se hacen los guiones los revisamos vuelvo a leer todas las historias hacemos este carpetas donde los vamos dividiendo por partes etcétera grabarla editarla musicalizarla todo para que salga ese contenido a nosotros no nos representa un retorno económico al contrario nos cuesta pero es que me encanta es la pasión me fascina me fascina es que las historias de la gente es algo tremendo por eso te decía no es nada más generar contenido por generar contenido sino que tiene que ser algo que le funcione a las personas por eso me parece que es tan importante la explicación de cosas que lo veo con por ejemplo con Jaime Maussan que a veces o con algunos otros invitados invitadas que de repente dicen si no claro este como el caso de los archivos Majestic exacto exacto pues acuérdate que en tal parte de los archivos Majestic que estaba hablando de esto entonces espérame 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 por favor necesitamos explicar a la gente tú hiciste una referencia hace rato del extraterrestre del desierto de Calhari de Calhari perdón en Sudáfrica y yo dije ajá o sea me lo estabas diciendo pero de repente por eso dije la entrevista el interrogatorio al extraterrestre de Sudáfrica porque tenemos un capítulo ya entonces vayan a ese capítulo era como hacer una referencia a la gente si me entiendes porque como sabemos de que estamos hablando se sigue pero el contenido tiene que tener información imagínate exactamente si nos sentáramos a hablar mal de otras personas pero ahí es donde viene lo que platicamos hace rato la compasión tú ves a los compañeros hablando y tú dices que estará viviendo en su vida si porque de repente me dicen oye no quieres hablar de fulano no no hay compasión y respeto yo no sé que esté viviendo puede ser que esté viviendo una cosa que me he enterado algunos compañeros enfermedades tremendas mira te voy a hacer una pregunta para que pasemos a este tema porque me interesa muchísimo y todavía falta que nos platiques de otra cosa pero perdón perdón si tienes tiempo si a ver entre tú y yo tenemos en común a un montón de personas que son entre investigadores pero en su mayoría hay mucho contactado claro cierto o que los conocemos o sabemos qué onda han participado etc de hecho un amigo otro amigo que tenemos tú y yo en común estaba platicando yo con él y me dice es que este contactado es así lo mero mero y yo le dije en privado me parece que sí pero yo no soy nadie para determinar si una persona tiene un contacto con seres extraterrestres o no sobre todo en este caso que son de otras dimensiones y que no hay una evidencia y es telepático yo no puedo decir sí o no no puedo puedo estudiarlo puedo entusiasmarme puedo invitarlo que te encante la historia claro encantado de tener estas personas digo pero qué vas a hacer tú si el día de mañana pues se genera el contacto en entre diciembre del 2026 y marzo del 2027 va a ser por ahí van a ver no como lo pensamos pero sí un primer contacto abierto y entre las preguntas que evidentemente vamos a tener que hacer una lista y nos vamos a formar como una línea de conga con preguntas todas las naciones porque va a ser poco a poco claro es realmente están contactando estas personas seres de otras dimensiones y o sea es hipotético porque todavía no llegamos al 2027 qué vas a hacer si la respuesta es no están mintiendo son bajos astrales no están mintiendo simplemente están mintiendo porque es un negocio y más que un negocio económico es ponerles el reflector y el poder y la fama son más embriagantes que el dinero por eso es que el dinero puede comprar esa fama ese poder y es tan embriagante ahora ¿qué vas a hacer? se acabó pensando y me dijo nada le dije seguiría siendo tu amigo o sea lo seguirías viendo de la misma manera no lo seguiría viendo de la misma manera con el respeto que le tienes pero por supuesto o sea sí porque si es así debiera de tener una razón algo que ocurrió en la vida que lo llevó a eso él dije exactamente exactamente pero mientras tanto tenemos que entablar ciertas conversaciones con estas personas para por ejemplo no tienes evidencia no ¿por qué no la pides? es que no se puede porque no habla ok las evidencias no tienen que ser forzosamente físicas pueden ser por ejemplo ¿qué va a pasar en mi vida algo medible en el próximo año? no pues este no sé X cosa porque tienen esa capacidad que va a ser de vivir a Australia por ejemplo por ejemplo pero no me digas va a haber un cambio muy interesante dime te va a ser de vivir a otro país y si ocurre pues ahí hay una comprobación claro comprobaciones individuales pero al final si existen estas comprobaciones individuales poco a poco empiezas a generar confianza pero se genera desconfianza cuando no hay una sola evidencia no hay una sola comprobación individual más que la creencia propia del dogma y el dogma de fe de las personas a su alrededor o sea quiero creerte y entonces te creo uy no creo que un ser extraterrestre bondadoso como lo describes a estos contactados quieran que exista los dogmas de fe no creo no me suena lógico porque los contactados no telepáticos o sea así en persona y después telepáticos o sea no de en otras dimensiones sino en esta dimensión les dicen hacia las preguntas que se hacen el ser humano tiene muchos problemas muchísimos empezando porque está destruyendo el planeta ese es uno el segundo están construyendo armamento que ni siquiera pueden controlar nuclear y otras cosas cosas que ya pueden desgarrar hasta la realidad y tercero tienen un problema muy grande y lo repiten una y otra y otra y otra vez y dicen la religión justo por lo que tú comentabas en un principio por el dogma de fe así es por el dogma de fe no está bien que como seres humanos decidamos cerrar los ojos no está bien al contrario hay que abrir los ojos luego si quieres creer en un dios en una religión específico muy bien primero abre los ojos y después decide claro el dogma de fe y estos contactados funcionan a través del dogma de fe se me hace raro y después de eso está esta parte donde no se dan cuenta ellos aunque exista esta fama micro en el microcosmos de lo que es una plataforma de google que es youtube por ejemplo un microcosmos un microcosmos porque mil personas en un evento donde se juntan 10 contactados es muy poca gente ¿me entiendes? porque un sexto paz quizá ahora ya no tanto porque ya hay demasiados contactados pero un sexto paz un carlos hombre es distinto en su momento Giorgio Bon Giovanni también es sigmatizado exactamente es distinto y ellos no están pidiendo el dogma de fe no lo están pidiendo si no quieres creer no creas y si quieres creer crea adelante y además aquí están las evidencias ¿cuáles son las evidencias por ejemplo de sexto paz? no solamente te las muestra sino que además te dice ven conmigo en el día cercana a la nave no un punto alejado en el cielo cercana a la nave o sea es muy sólido para evitar que el contactado por lo menos en un grado no tenga que pedir el dogma de fe no sea ridiculizado que aún así lo va a hacer y por lo menos sus palabras tengan un sustento porque estos contactados no y a mí a mí Dino se me ocurren dos respuestas una ¿están mintiendo? o la segunda ¿están siendo contactados por algo que no es lo que ellos creen? eso me parece pero por supuesto puedo estar en un error estoy aprendiendo y estoy investigando este punto ¿tú qué piensas? porque yo no soy esa persona tan espiritual que pueda como de repente leer a una persona conectarme hacer como otro tipo de investigación más en su terreno que en este en el tridimensional ¿tú qué opinas? sin hablar mal o bien de alguien sí fíjate que eso es bien interesante lo que estamos platicando acerca de lo que yo logré vivir en ese proceso de decir bueno yo me deslindo de toda esa parte de vibratoria energética de los dogmas me declaro un tipo que tengo que ser este cristalino claro y transparente porque la gente acercaba a mí pidiendo ayuda y yo sabía que tenía que procesar mis cosas de mi vida para poder ayudar no podía dar a lo que no tengo ¿no? exactamente esa es la respuesta que te voy a dar ahorita en la cuestión de algunos contactados vamos a poner los ejemplos los mismos si tú me preguntas oye Sixto Paz es un tipo que estuvo en un tiempo que la misión rama y que decía y que todo y yo lo conozco desde hace ya 25 años he convivido con él por semanas hemos hecho pláticas en diferentes partes donde he estado con él bueno cuando viene aquí conmigo se queda en casa y yo lo que les digo es tú conoces a Sixto Paz y me dicen sí pues es el que sale ahí sí yo no le creo porque dice que tú sabes que él lo que dice lo hace tú sabes que él es vegetariano y es un tipo que no dice groserías es un tipo que no come harinas que no come azúcares que lo que a ti te está enseñando en sus cursos lo practica ¿sabías? ¿no? por otra parte ¿sabías que fulanito de tal que es contactado que es un tipo que habla en las redes que tiene miles de seguidores y que lo idolatran es un pillo que una vez me dejó con boletos de avión que me robó dinero y otro gran maestro que llegó aquí a México de Francia que hizo lo mismo y eso es la respuesta Fepo tú te das cuenta del tipo de persona con eso que es transparente que hace lo que dice que practica lo que los seres le han dicho tanto la meditación la forma de vida en la que vive el respeto a su familia a su esposa a sus hijos te das cuenta totalmente de quien verdaderamente vive en una vibración en una diferente vibración a como dices oye ese es el contactado fulano pues si hasta droga veo que se está metiendo el hombre pues como o sea ¿de qué estás de qué está hablando? pero eso es el carácter de la persona eso no lo eso no lo haría no haría no validaría validaría el contacto en cualquiera de ellos porque por ejemplo Stan Romanek no era una buena persona no es una buena persona durante el contacto no es una buena persona después del contacto es que ahora ocurre algo muy interesante este este Fepo nos hemos dado que hay una una sinergia en la cuestión de los contactos ahora ya no es el contactado tradicional donde como mismo Sixto lleva una forma diferente de vivir sí claro ahora hay allegados dimensionales incluso pregúntale a Marcelo él es colaborador de los extraterrestres sí me lo ha dicho o sea ahora encontramos una diferente tendencia hacia lo que es el contactismo ya no es lo que tú mencionas los Romanek pero es que ya eran lo que pasa es que se les dio demasiada difusión a los a los que tienen evidencias físicas es que se le encasilló es lo que vimos ahora en el tema de los ovnis te dicen bueno fíjense que si hay cuerpos recuperados fíjense que si hay esto pero entonces ellos van a manipular la información sí la van a manipular sí como lo están haciendo ahora ah no México ay no qué decepción México eso no es porque no está bajo el control de ellos entonces qué sucedía y qué sucede en el tema ovni que es lo que he estado hablando siempre en las conferencias el fenómeno ovni nuestros compañeros investigadores tanto sobre todo los de España se quedaron en los años 60 sí totalmente se quedaron en la época de don Antonio Rivera no puedo decir de salud freseo porque era un adelantado su época sí pero se quedaron en la vieja guarda de información que instituyó el gobierno de Estados Unidos en el plan de aclimatación de población que empezó en 1947 en su primera fase la segunda fase fue en 1974 cuando Jimmy Carter junto con el doctor Alfred Webber crearon la oficina exopolítica sí que continuó Ronald Reagan exactamente tercera fase mid 2017 la información que filtran al New York Post de los avistamientos de los pilotos vamos en la tercera fase según lo que dijo el doctor Webber que estuvo conmigo aquí en 2019 dando conferencias y Robert Dean Bob Dean fueron los dos la Casa Blanca en el 74 dejó como fecha para que se se sacara la información primera 2024 para que a partir de eso empezara ya todo este acomodo de información y de tecnología lo que ellos quieren que nosotros sepamos quieren que sepamos y te van a decir Fepo ¿qué crees? pues el celular que traes todo eso pues sí es ingeniería inversa pero ¿qué crees? tenemos una tecnología que nunca has visto y eso va a ser ¿qué? o sea ¿qué 5G? no te van a decir 9G y no olvídate entonces ese es el problema porque estamos viendo el fenómeno del contactismo lo vive igual tenemos tenemos una forma de entender el contacto muy dogmatizada entonces ¿cómo es la manera en la que yo puedo entender un contactado? es observándolo hablando con él viendo cómo vive y te puedo decir de qué manera está aprovechando esa línea que tiene ahí él y de qué manera lo que nos está diciendo puede ayudar o está con entidades que no sean ni buenas ni malas los seres no son buenos y malos es otra de las de las preguntas que nos hacen oye son buenos son malos tienen ellos una agenda tienen una forma de la cual necesitan muchos recursos de la tierra necesitan la energía del ser humano también entonces hay contactados que no necesariamente encajan en lo que conocemos como contactados así como tú lo dices ¿por qué será? no encajan porque no están en el en la definición que nos dio el sistema pero tú estás asumiendo que estamos hablando de los contactados reales sí del puñado de los de los de los pocos que hay si nos diéramos cuenta de que si tenemos no sé 10 contactados de esos 10 contactados uno quizá ajá y los demás están viviendo bajo la influencia de las historias que se cuentan la influencia están viviendo bajo los propósitos de alguna energía es que eso es lo complejo porque porque mira a mí me parece que el tema espiritual me parece que el tema de la desclasificación y aunque el mundo se enoje hombre a mí me gusta mucho usar el sentido común claro esta cosa pasa todos los análisis científicos y no es humana me vale pepino lo que diga el youtuber de de este supuestamente divulgación de ciencia del momento me vale me vale lo que diga el presidente de estados unidos me vale lo que diga el presidente de méxico no me importa un comino lo que diga este científico esa doctora no me importa la ciencia determina que es real y no es humano ya las opiniones en serio sobran se estrellan contra la pared de verdad si alguien cree que solamente porque quiere tener la razón está por encima de algo que nos ha costado milenio para poder llegar a esta tecnología de cualquier forma y desde la comunidad de casa decir no es falso porque yo no quiero que sea real y la gente quiere escuchar eso y quiere creer eso es su problema está muy mal pero es su problema claro es importante que aceptemos también que estamos en esta realidad es importante si no como nos vamos a acercar a otras realidades y creo yo que una de las cosas más importantes es tú sabes perfectamente bien que estas entidades físicas o no físicas que se pueden hacer físicas si lo requieren si lo desean si tienen una agenda y además aunque parezca extraño parte de esa agenda puede puede ser intervenir de cierta manera o como que no te vayas por aquí vente por acá vente por acá en ciertas personas ejemplo de eso tú Dino ¿cierto? sí y la experiencia que tú viviste lo que viste lo que te salvó en ese momento del mar a dónde te ha llevado en tu vida lo que conoces el día de hoy si viene una persona un científico del UNAM o de X el instituto el que tú quieras de Estados Unidos de México de donde tú quieras a decirte no, no es cierto está bien no te importa ¿cierto? fíjate porque eso le decía en una ocasión en una entrevista que me decían pero como que esta señora fue abducida como que esa señora tuvo un contacto con un ser eso es mentira y yo le digo a ver a usted convenza a la señora de que lo que vivió no es verdadero de que las marcas que tenía en su cuerpo no eran verdaderas del relato que vivió de las cosas que tiene como evidencia usted convenza usted convenza de que no es cierto lo que es cierto pero la cuestión es esta vamos a verlo desde el otro punto persona X dice que es contactada por seres de los que se habla ya no es nada nuevo o sea por ejemplo hablamos de esto de los colaboradores ahí está 1956 y tal me encanta eso y siempre lo voy a sacar experimentadores la isla de friendship este mamás de alquiler pasa en todo el mundo en Brasil está pasando ahora Linda Cortil en el 89 que fue atestiguado por el exsecretario de la ONU Pérez de Cuellar así es no es algo nuevo se me hace raro que digan a mí me visitaron seres de tal de tal lugar ok ¿cómo son? y dicen exactamente lo mismo que dice Alejandro González nada nuevo dicen exactamente lo mismo no hombre este una nave nodriza la vi en otro planeta ¿cómo era? en forma de puro nunca hay detalles que cambien más allá de lo que uno puede buscar en internet si sabe buscar la información ahí está no dicen absolutamente nada nuevo pero si observo a las personas que dicen algo nuevo estas son las que a mí me interesan porque a lo mejor no tienes una evidencia física pero tienes otro tipo de evidencia que al estar así presente al hablar te das cuenta inmediatamente de que algo le cambió a la vida o está loco y se lo cree claro puede ser y es es este interesante claro es interesante pero si noto que otras personas muchas mienten descaradamente así pero es que nunca hubo un contacto descaradamente y sabes por qué eso siento que en este lado si es un problema si bastante si es un problema no es para castigarlos no es para bla 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 no pero si les damos voz qué difícil qué difícil tener que lidiar y tú estuviste presente qué difícil tener que lidiar con y todo lo que se viene con esta avalancha de odio de discordia de violencia qué difícil tener que lidiar con eso claro qué difícil tener que lidiar con eso cuando se presentaron evidencias físicas irrefutables aún así científicas científicas aún así van a tener que lidiar con el odio porque ya estaba planeado pero no estaba planeado que ocurriera eso ya estaba planeada la desclasificación de una manera en específico pero se adelantaron estos contactados que mienten son también enemigos de este cambio porque están mintiendo están mintiendo cómo podemos nosotros que eso por eso te lo pregunto porque yo estoy ahorita en el momento no estoy determinando que sea así estoy en el momento en el que me cuestiono por qué está pasando ahora esto con estos contactados es más fácil y te lo pongo así es más fácil construir falsa evidencia en mi propio cuerpo y decir que soy estigmatizado y no solamente es más fácil visiblemente es más interesante económicamente es más redituable porque están mintiendo sobre estas cuestiones extraterrestres porque hay algo detrás entidades no positivas regresivas de verdad es gente que energéticamente dicen voy a engañar pero fíjate Fepo que yo me he dado cuenta que los verdaderos contactados a ver eso los verdaderos contactados no lo dicen pero lo accionan te digo yo he conocido rectores de universidades diputados de aquí de la localidad senadores empresarios que han tenido y mantuvieron y mantienen contacto con seres que no lo dicen pero lo que ellos reciben de información lo ponen a la disposición de la humanidad por eso es que a veces lo que tú dices lo entiendo perfectamente porque pues como dices le dan voz a personas que dicen si es que los que vinieron y dijeron que tenía que pasar y va a pasar y que va a haber un terremoto y se va a caer el mundo y tú dices que está diciendo cuando ves a otras personas que conoces y que te dicen en una ocasión en la radio me habla un gran personaje aquí de Baja California y me dice lo voy a invitar a mi cumpleaños y quiero que vaya a mi casa y yo digo ok o sea pero te dije yo o sea que hablo de ovnis aquí usted es una personalidad educativa aquí muy famosa que de hecho acaba de trascender bueno me presento a su casa una residencia muy bonita digo soy fronito de tal ah si pásele siéntese me sientan en una mesa solo dije yo pues que es esto o sea o se van a hablar de mí o que va a pasar aquí y los veo a todas las familias sentadas allá y nietos y todo y yo digo algo 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 está aquí mal no sé no sé por qué me trajeron me invitan y me sientan aquí solo y entonces veo que pasa el señor con un plato de comida se sienta si no estás tú enfrente de mí y me dice hola cómo está si sabe quién soy sí señor usted es el que habla de ovnis sí mucho gusto me dijo le voy a platicar mi historia y me dice en un congreso de educación en la ciudad de Acapulco estando yo en un hotel vi que había luces en el cielo pensé que eran este pues piro algo de piroclástico algo que estaba pasando en ningún lugar se veían cosas muy raras dice y dije algo está pasando afuera no sé y de repente dice que abrí la cortina había luces pero no logra identificar que estaba pasando cierra la cortina se vuelve a acostar y cuando voltea otra vez hay tres seres enfrente y le dicen tú eres fulanito de tal y tú nos tienes que colaborar para que la humanidad cambie su manera de entender la educación te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer para que la humanidad empiece con su transformación y yo le dije maestro ya lo hizo y así tristemente me dijo desafortunadamente me acobardé no entonces esos son los contactados Fepo esos son los contactados no los que dicen fíjate que yo no tú conoces o sea de estos que es que ya son un montón por eso lo digo mira si lo puedo decir abiertamente si lo puedo decir voy a tener cuidado yo creo que que tenemos una influencia de nuestra parte humana que a veces como que acrecentamos las cosas ¿no? le cambiamos de repente un poquito yo lo le decía a un amigo si yo te cuento primero esta parte de la historia y luego esta parte y luego esta parte es bien interesante al acomodar mi historia en un orden específico estoy mintiendo un poco ¿no? porque estoy construyendo la realidad no es exactamente como pasó entonces pues a veces mentimos para ser interesante la conversación la idea lo que tú quieras o por error y veo que en algunos contactados mienten pero no mienten peligrosamente si no mienten para ser rica la conversación mienten para llenar los huecos de las historias claro mienten a lo mejor porque pierden el contacto como creo 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 yo que le pasó al señor Billy Mayer ¿no? entonces ya tengo todo este movimiento detrás de mí ¿qué hago? ¿no? o sea como me acobarde yo también ya se fueron y ya nos regresaron no manches me dejaron aquí solo entonces algo tienes que inventarte algo tienes que inventarte tú en todo este conocimiento que tienes en todas estas personas que has conocido con las que has coincidido las historias que te han dicho etc ¿tú quién consideras que sí sea un contactado real? o sea no digamos quién no y pueden ser cien pero solamente mencióneme uno que no sean estos tres de los quebrados en un principio solo por decir uno no importa si es amigo o no es amigo que tú consideres pues considero considero que ha habido contactados que tuvieron la oportunidad lo hicieron y que vivieron la experiencia Juan Pablo II ah chihuahuas Juan Pablo II tuvo contacto con estos seres hablaron con él le dieron la información que se tenía que hacer todo lo que tenía que hacer en la cuestión de romper el vínculo agresivo esclavitud y muerte de la iglesia y lo hizo sí él fue el único que dijo pido perdón a la humanidad por el daño que les hemos hecho él tiene el contacto y creo que lo que él vivió en sus momentos de ahora sí que de introspección en su vida se dio cuenta de que era tan importante dar a conocer la información incluso él iba a dar la información del telescopio lucifer y toda la información que tiene el vaticano obviamente lo iba a dar a conocer lo tenía que dar a conocer eran varias de las partes no solamente el tercer secreto de fátima y todo lo que la gente dice pero que lo que él iba a dar a conocer iba a romper iba a ser la preparación para el esquema de contacto de la humanidad entonces yo considero uno de los que yo considero que leí su historia y vi lo que hizo es Juan Pablo II pero por ejemplo de moderno más moderno uno que tú consideras no más moderno actualmente el que he estado investigando José María Gómez Montil ah José María Gómez Montil me comentabas de Barcelona tiene unas fotografías Fepo brutales brutales que han sido ya sé quiénes que han sido este ahora sí que analizadas tiene una hasta donde se ve como dos seres allá dentro de la navecita ¿no? sí y tiene las caras de cuatro o cinco seres cuando van bajando uno de ellos una chica rubia con el nombre su procedencia cómo se llama la nave toda esa información pero fíjate lo interesante esto se dice allegado dimensional lo interesante es que ahora está poniendo fotos en sus redes arriba de la nave ¿por qué? porque haz de cuenta que él te dice enfrente de mí está la nave no sé Shadrox y le toma la foto desde la nave porque no es una toma de la tierra es una toma en el aire como si fuera en un avión haz de cuenta la nave aquí grande y luego te toma la foto de uno de los lugares de Barcelona desde arriba de la nave o sea esto es bien interesante Fepo porque se convierten en contactados híbridos aquí vienen otras cosas que entran en esto ¿por qué? porque tú dices los padres de él fueron contactados tienen fotos de las más viejas de las mismas naves cuando él llegó y tenía siete años le dijeron tú te vas a convertir en un allegado dimensional de ellos allegados de ellos lo que yo ahora he investigado y me he dado cuenta que él es hijo de ellos o sea aquí cuando tú ves las evidencias son evidencias que no puedes creer de las naves de las caras de los seres algunos con barba chicas este seres delgaditos entonces toda esa información la tiene y ha sacado el 10% tiene audios hablando con ellos tiene videos cuando bajan caminando de las naves o sea para mí es uno de los contactados más importantes en la historia de la humanidad el prototipo del contactado que debemos de tener ya actualmente aquel que te dice Fepo estoy contactando con seres y tú le dices ¿cuáles? ahí asómate ahí están afuera ¿qué? ahí están afuera sí entonces ese es el prototipo del contactado que verdaderamente te dice vivimos una realidad multidimensional la vivimos la quieres conocer sí abre tu mente y ahí es donde viene lo interesante exacta exactamente yo estoy de acuerdo totalmente con lo que acabas de decir y no conocí ese caso lo voy a estudiar es muy muy interesante estudio lo velo te voy a pasar toda la información todas las fotografías yo lo presenté en el globo lo fue en mirin con con este con Johanan en el evento allá en la ciudad de México la gente mucha no sabía es más Jaime Maussan no lo conoce le acabo de mandar los videos y le dije Jaime ¿conoces este caso? no me dijo ¿dónde está? oye a ver te voy a hacer te voy a hacer una serie de preguntas prometido que va a ser este que me contestas con toda honestidad claro en breve ¿de verdad? sí ok ¿tú en algún momento en esta conexión espiritual meditando etcétera ¿has tenido contacto con seres no humanos? no hay una cosa hay una cosa que yo siempre he dicho Fepo yo recibo la información el impulso y la concordancia con personas y no pregunto ajá ni cuestiono su procedencia hago mira te platico rápido para que nos entienda en público llega la me llega una invitación del gobierno de la ciudad de Tecate y me dice oye sabemos que haces eventos a ver si puedes hacer un evento y yo le digo si lo hago pero tenemos que hacer esto grande tenemos que nombrar la ruminosa capital mundial del fenómeno de la UNI por acuerdo tenemos que darles calles a estos personajes y tenemos que darles un homenaje por sus 50 años a Jaime periodista por sus 49 a Sixto Paz y un reconocimiento a Giorgio Succaros y dije yo me van a decir que estoy loco que esto no puede ser posible y me dice el alcalde ven a la reunión tráeme la carpeta se la traigo la ve y me dice fascinante fascinante esto quieres hacer yo te apoyo 30 años tiene el alcalde cuando yo con mi esposa meditando preguntamos que es lo que sucede y me dicen la rumorosa es un portal energético vibratorio en el cual van a ingresar en los próximos meses seres que vienen a ayudar a la humanidad no solamente hay una base intraterrena ahí que eso tiene miles de años ahí eso es otra cosa se tiene que abrir un portal para que entren seres que vienen ahora sí a ayudar a la humanidad yo digo pero o sea como si tú solamente tienes que conseguir el permiso del ser humano y de la máxima autoridad de ese lugar que es el alcalde de la ciudad oye pero el alcalde me dijo que sí claro el alcalde es parte de esa nueva generación de híbridos en la tierra yo no pregunto ni digo no no ustedes están locos de qué están hablando yo hice FEPO pero con quién estás hablando es una es una información que a mí me llega como decir oye mañana vas a ir con FEPO y me llegó me llega algo o sea me llega la información que yo digo no pero a ver cómo no pero es como un poquito como lo que cuenta Gerardo Amaro es como aprender a escuchar la realidad exactamente y te llega la información y es no preguntar ni cuestionar hacer como una canalización la canalización a veces es un instructivo donde te dicen mira FEPO mañana vas y te paras en Natalca y vas a hablar con es es las diocidencias las circunstancias donde yo digo oye esto es lo que se debe de hacer para lo que me está pidiendo usted y él dice sí ok o sea están todas las condiciones para que se realice entonces yo en mi vida yo no te puedo decir sí fíjate que yo hablo con extraterrestres no yo recibo la información y las diocidencias las diocidencias yo digo tengo que hacer algo con el gobierno pero cómo lo voy a hacer y de repente alguien me dice oye el secretario de turismo que lo hará contigo porque le están pidiendo información del del fenómeno ovni y todos los reporteros puedes hablar con él sí oiga secretario oye lo que ocupes ¿de dónde salió? entonces ahí te vas dando cuenta de cómo las diocidencias te hacen que cumplas tu misión por eso yo ves que me dicen y tú eres contactado todos somos contactados pero no como tú crees que somos contactados así es ¿no? a lo mejor tú FEPO recibes información o diocidencias en tu vida las haces sí o escuchas a alguien un entrevistado y tú dices esto es lo que yo necesitaba escuchar entonces eso no lo sabe tú tu entrevistado es como cuando el psicólogo le dice a ver dime qué te está pasando en tu vida a ver no bof esto esto y de repente dice y lo que tengo yo también sí no puede ser o sea ¿qué está diciendo la vida? sánate sánate el psicólogo es una de sus partes más importantes el sanarse pues el sanarse a través de las experiencias que te está diciendo tu paciente en la vida es lo mismo yo digo oye está pasando esto hay que hacer esto tienes que viajar yo les digo a veces en broma a mis alumnos yo tengo 25 años sin trabajar me dicen pero ¿cómo? ¿de qué vive? viajo llevo grupos hago temazcales ayudo a la gente y todavía me pagan no trabajo hago lo que amo y cuando hacer lo que amo se me abre el abanico ahora ¿qué sucedió a lo mejor aquí en la zona? que se sabía por algunas inteligencias eso no te lo puedo decir alguna inteligencia que bueno las canalizaciones que ha hecho mi esposa Talje ella habló con los seres intraoceánicos y le dijeron que ellos en un tiempo vivieron aquí en la tierra caminaron sobre la faz de la tierra que por circunstancias diversas de la tierra los desequilibrios se adaptaron a bases intraoceánicas la que está aquí enfrente del pacífico la que está en Cabo San Lucas y otras que hay en el planeta entonces yo no sé Fepo si en la en el aquí en el ahora en el en el pasado presente que es como nos vemos los humanos pasado presente futuro pues ese está difícil de explicar entonces yo no sé si ellos observaron que en un momento dado en la humanidad en un momento y en un tiempo la región iba a ser vista por todo el mundo que iba a ser tendencia mundial la luz hacia el pacífico que esto iba a cambiar muchas de las cosas que están viviendo muchas personas aquí que iba a haber muchas personas en contacto masivo que lo que todos los contactados han dicho desde los años 50, 60 que algún día iba a haber un contacto masivo el 27 de junio del 2022 ocurrió aquí cuando una hora 40 estuvieron en la luz del pacífico moviéndose entre Rosarito Ensenada Tijuana San Diego entonces yo no sé si algún día dijeron ahí está este tipo que a lo mejor es híbrido hagamosle la vida para que él sensibilice a la población de Baja California y California ayudémosle y de momento dado me ocurren las cosas de niño ocurren cosas que yo hago sentado en una conferencia me despierta la conciencia empiezo a moverme empiezo a tener programas empiezo a hacer eventos y esto ayudó a que por ejemplo la expo cósmica haya detonado el mundo místico esotérico en la ciudad cuando no había antes terapeutas ahora hay miles que algunos me encuentran y me saludan que yo ni los me acuerdo de ellos o sea esto fue por el final de cuentas es el resultado de que alguien o un ser humano que estaba aquí en esta región le hicieron su activación para que sensibilizar a otros humanos punto no porque lo que yo estoy haciendo es tratar de concientizar a las personas con información a mi estilo a lo que yo creo que puede ayudarles a que les abra la conciencia no no que porque seas famoso o porque quieras presentar libros no yo quiero ver personas que verdaderamente puedan hacer y tocar la sensibilidad de las personas y puedan cambiarlos claro esa es mi misión eso es lo que a mi me nutre lo que me paga es eso ver la felicidad de las personas que dice híjole vi la información y yo digo me remonto al año 92 y digo a mi me pasó lo que a ti te pasó y yo quiero que tu lo vivas también que tu también despiertes abras tu conciencia y no me creas a mi ni nada de eso experimentalo es que es así es así oye tengo tengo una una pregunta bueno es que nos ibas a hablar ahorita lo contaste un poquito de estos seres intraoceánicos pero es un tema que si le sabes super bien verdad pues ahora si que soy el que he estado aquí hablando de este tema investigando tuve el contacto a veces no lo digo a veces Johanna es el que me ha dicho ándale cuéntanos lo que viviste porque se me hace que no es para mi no es importante que le diga a la gente oye que creen yo contacté con los intraoceánicos no me interesa que sepa la gente que contacté o no si vi o no vi pero esto es bien importante Fepo porque desde 1930 la región ha tenido la información de naves que entran y salen del océano de experimentaciones que se han hecho aquí por los militares por ejemplo lo que han tratado de hacer en las islas Coronado poniendo monitores poniendo bases tratando de ver como lo hacían como se movían estos seres eso lo han hecho desde 1930 oficialmente y donde están y donde están entonces descubrieron dentro de lo que es todo su aparato de tecnología los norteamericanos que la base abarca desde lo que es la zona de Rosarito prácticamente San Diego un poquito más allá de San Diego lo tienen ellos lo puedes investigar vas a ver que está la ciudad ahí porque han hecho cosas y han tratado de dar información por ejemplo Luis Elizondo habló del caso del 2010 cuando más de 100 aparatos se movieron enfrente de Los Ángeles y pasaron frente a la base más poderosa del mundo que es North Island y Estados Unidos no puede hacer nada las luces del Pacífico desde 1930 han estado aquí en la región y han utilizado Baja California de una manera en la cual se han movido hacia el Golfo de California por el famoso Canal de las Ballenas que está aquí cerca de Entre Ensenada de Rosarito casi cerca de donde está Puerto Nuevo donde se come la langosta o los estudios Fox ah sí los estudios Baja ahí está el Canal de las Ballenas descubierta por el CISESE y que ya la había descubierto Yacousto porque él se fascinó con el Golfo de California era donde él quería morir decía entonces cuando tú te das cuenta de que los seres intraoceánicos tienen aquí por lo menos 15 mil años más o menos después del hundimiento de Mu es que todo concuerda cuando ya lo empiezas a investigar concuerda en una mente que puede analizar o que puede entender no concuerda en la que tú digas no de qué estás hablando existió o no ese continente no existió tampoco el Atlántide tampoco cuando tú investigas profundamente lo que se vive aquí cuando agarras el continente y lo pones en el mapa y te das cuenta que es el cinturón de fuego el fuego es el espíritu cuando el continente se hunde y de hecho es otra cosa que me ocurrió ese día con la maestra María Rosa española que me estaba diciendo de las energías y me dice me toma de la mano y me dice recuerda lo que tú y yo vivimos y me viene una mesa con generadores y me vienen imágenes del continente y me dice tú y yo nos hundimos con cuatro millones de movianos y estamos regresando al mismo lugar en el último proceso espiritual que se nos cortó aquí estamos tú y yo yo soy española no tendría por qué estar aquí pero estoy aquí porque estuve al frente de ti en una mesa ahí en el pacífico ahí es cuando tú dices que está pasando y por eso tú sientes que tienes este acercamiento tan fuerte por lo que pasó anteriormente sí porque en una entrevista que me hacen hace años yo les decía el continente perdido tenía la escuela de Nakal de hecho en lo que es la zona de centroamérica está el templo de Nashan que es lo mismo la información muy científica la encuentras en los libros de James Shurward no sé si los conoces no los hijos de Mu los hijos de Sol Naciente Shurward tiene unos libros grandes como cuatro ahí encuentras la información y más importante es lo que tú investigues de ese libro o sea no lo que diga él como tú dices el señor está hablando de qué cuando te dice fíjate que en el templo de Xochicalco México está una estela donde viene como el continente se hundió y está una suástica que es el símbolo de la energía sí el Nahuioli pues de los aztecas entonces yo me recuerdo que en el año no sé 2000 2000 me voy a Xochicalco y yo digo ese señor de qué está hablando voy y veo la estela y si estaba si estaba porque ahora que llevé mis grupos a Xochicalco ya tenía tapada con yeso no me digas eso la estela que te estoy diciendo está en el templo de Xochicalco en medio hay una fuente redonda está una estela parada aquí y una fuente y tú dices los los constructores para qué quieren una fuente porque tú vas a Chichen Itza a otros lugares no encuentras cosas así de que una fuente en medio de qué o sea esa estela decía cómo esa noche se hundió el continente y el agua era el recordatorio de ese continente y la swastika que era el símbolo de los cuatro elementos en acción que ahora dicen que la usó al revés y que una serie de cosas ya son cosas diferentes pero te digo la situación aquí en la cuestión de este continente es que si tú trazas la línea al paralelo 32 te vas a ir a la zona de Jerusalén se dice que Yechua Meshaya viene y encarna nuevamente dos mil años después o los que nuestro tiempo saben lo que vino a ser después después de ese tiempo del Mu 18 mil años llegamos a nuestro tiempo empieza el conteo con Yechua Meshaya naciendo en Belén con esa línea de trazo de energía la misma que hay de lo que fue la escuela en Acal un maestro ascendido vamos a ponerle así entonces la energía regresa de nuevo para nuevamente activar el plano energético vibratorio espiritual son líneas de tiempo time loops como dicen los americanos es todo un momento en el cual se repite nuevamente el proceso y la oportunidad de que la gente entre en conciencia tiempo, lugar y espacio portales o como le quieran llamar entonces todo esto cuando ya lo investigas y lo empiezas a ligar y te empiezas a dar cuenta de que hay una información que tiene que cuadrar en el crucidrama de tu vida es cuando te das cuenta de que lo que estás viviendo actualmente es el momento más importante más importante este momento para lo que es tu trascendencia y tu evolución en tu vida o sea lo que es tu libro de tu vida lo que estás escribiendo entonces ahí es cuando una persona que entra en conciencia es cuando empieza a dar un paso hacia la evolución el que simplemente está dormido pues continúa en su vida en su momento no pasa nada sigue en la fiesta lo que sea y cuando tú logras encontrar ese proceso y te das cuenta de que al conectar con las diocidencias que yo te decía haces el gran movimiento el gran paso a la evolución aunque sea pequeño muy pequeño pero a ver sí claro porque al final somos este parece que no es una pieza pequeñita pero somos parte de un rompecabezas gigantesco entonces esa evolución individual pareciera que es como de o sea todo yo 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 no somos cada quien tiene que hacer parte de un todo claro pero el todo no tiene partes exactamente parte de un todo y el todo no tiene partes pero entonces a ver tú te das cuenta de todo esto te interesa evidentemente muchísimo el tema y empiezas tú intentas hacer ese contacto con los seres intraoceánicos o no no fíjate que es algo es algo que yo también es que va marcando toda tu vida y hasta la pasada la historia de mi vida se ha transformado tanto ahora como en la unión con mi esposa que los dos hacemos lo mismo se ha transformado porque he encontrado las pistas de mi origen de donde provengo que es una historia fascinante que en este momento yo solo entiendo o sea no tendría caso hacerla escribir un libro porque solamente hace sentido a mí hace sentido a mí claro ¿no? hace poquito me daban mi nombre que actual que yo tengo me lo conectaban con el nombre que yo tengo que tengo en otra parte de mi de mi dimensión de mi existencia de mi ser superior o como le quieran llamar el nombre que yo estoy usando actualmente tiene la misma concordancia está encriptado como muchos de nosotros tu nombre puede estar encriptado de tu procedencia cósmica ¿por qué te llamas así? ¿por qué te apedas así? ¿tú dices por azares del destino? no tu nombre es una vibración claro tu nombre o tu seudónimo como tú quieras es la vibración necesaria para que tú puedas lograr tu objetivo por eso llegaste aquí por eso tuviste la familia que tuviste cómo te acomodaste todo 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 tiene un sentido todo 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 por supuesto entonces eso es lo que yo ahora he empezado a entender cada momento es un paso más en mi vida cada cosa es una cosa diferente estoy viviendo es fascinante cuando la gente se dé cuenta de esto es fascinante este mundo yo creo que poco a poco se van dando cuenta o sea tienes razón yo no utilizo mi nombre porque mi nombre no me vibra ese no soy yo así es y a mí me llegó este nombre y lo acepté y me encanta y para mí significo en ese nombre y a veces pienso antes pensaba en ciertas cosas que ocurrieron en mi vida ciertas decisiones que tomé o no tomé y me doy cuenta de que fueron las correctas de alguna manera las malas experiencias vividas durante mi niñez por ejemplo o juventud etcétera fueron las correctas porque me encaminaron hacia este punto y si yo pudiera regresar y cambiar algo no lo cambiaría definitivamente no lo cambiaría solo me cambiaría el nombre para que desde el principio me llamara Feb de una vez de una pero a ver es que me parece muy interesante porque no quiero perder la oportunidad de saber qué te dicen estos seres intraoceánicos el tema porque sé que son un poco raro digo para la gente que lo está escuchando pero como dice Dino y esto es cierto hay más evidencia de que estos seres están ahí en el océano de extraterrestres que vienen del espacio pero es que no se habla de esto fíjate es lo que yo le llamo el nuevo paradigma que yo a veces le digo a mis compañeros aquí hay un nuevo paradigma en el cual nosotros tenemos que accesarlo ya tenemos que quitarnos la idea del plan de aclimatación de población de que todos los seres entran y salen y vienen de las galaxias vienen viajando ellos están aquí y tienen millones de años y no se han ido se han transformado la evidencia la tenemos yo tengo la evidencia de una persona aquí de Tecate tienen los videos de cómo están haciendo aquí en las montañas a través de Geodas de cómo se adaptaron a la vida de cómo la teoría de Salvador Freisedo es verdad Freisedo decía que las naves se nutrían de las masas de la energía de los incendios y todo el mundo decía señor está loco ¿de qué habla? aquí en Tecate está la evidencia las naves arriba del templo de culto de oración cristiano que están succionando las emociones de las personas cuando están llorando está la nave ahí arriba y tú dices ¿qué es esto? es nuestra teoría de que la energía no se destruye solo se transforma claro la nave arriba de una termoeléctrica sacando energía la nave arriba de un deshuesadero de un yonque sacando los gases de los tanques y de los aceites y tú dices ¿y estos qué hacen ahí? arriba llevándose de una nodriza toda la energía sí, de hecho cuando hay tormentas eléctricas estaba en la playa empezó una tormenta eléctrica y estaba yo con una persona caminando y le dije ¿sabes qué? vamos a quedarnos un ratito aquí hace frío pero vamos a ver la tormenta eléctrica y me dijo ¿por qué? digo las probabilidades de ver una tormenta eléctrica son altas porque van y se chupan la energía y lo hacen lo descubrieron los rusos accionaban o sea no para detonar sino para encender la carga de las ojivas nucleares de inmediato aparecían hay una relación entre la energía de todo tipo claro con estas y obviamente pues en masa las personas también entonces el paradigma el paradigma es ese que tenemos que entender los que investigamos los que andamos en esto que estos seres no vienen y van en el instante andan y yendo viniendo no están aquí están aquí cohabitan con nosotros yo una ocasión cuando alguien un investigador mío de Europa me decía ya leí este libro que van a sacar los rusos secreto y no que dice dice que hay 15 mil razas que han interactuado con la humanidad en los últimos millones de años y dije están locos me reí mentira pero después dije a ver 15 mil razas que tiene ese libro que probablemente Rusia ya vaya a sacar tiene sentido en millones de años tiene sentido en todo lo que hemos vivido los seres humanos tiene sentido con todas las guerras que ha habido entre ellos todo tiene sentido cuando te das cuenta de que no es una dos tres a los grises a los reptiles es una pliade de seres de todo tipo incluso hibridados con nosotros entonces este tema al final es un paradigma que ya es nuevo que ya se quedaron fuera muchos compañeros investigadores si es lo que yo les decía desde el principio desde que comencé esto nunca me imaginé estar hablando así tan abiertamente de todo esto digamos de forma masiva pero en un principio yo decía eso que acabas de decir porque no se habla abiertamente entre los investigadores porque son tan ay no porque esto va a causar ruido mejor no hablo de esto solamente de lo que se nos permite entre nosotros mismos y no se salen de esta burbujita y entonces ocurre el caso por ejemplo de Donato en Perú Perú y el mundo no se enteró porque no nos atrevimos a ensuciarnos las manos claro entonces si la misión de vida de tu vida te lleva a este punto hay que hablarlo ahora eso me queda clarísimo y estamos hablando solo de los interoceánicos pero por favor o sea que quieren cual es el plan algo que se pueda comentar si el primer plan el primer punto era concientizar a la gente de que las cosas que estamos haciendo lo que estamos sustrayendo de los suelos desequilibran la tierra o sea llámese minerales llámese químicos llámese petróleo todo ese tipo de cosas que la humanidad está extrayendo para explotarla y comercializarla desequilibra todo nuestro entorno energético vibratorio ese es un primer mensaje que da ese es primero segundo están tratando de que Baja California que tiene los más altos índices volcánicos no activos 22 volcanes ajá la energía que está pasando sobre el subsuelo no impacte las placas que nosotros pensamos que es la falla de San Andrés todo el mundo dice la falla de San Andrés se va a desprender y me dicen Tijuana y yo les digo que creen chavos la falla de San Andrés no pasa por Tijuana pasa por Ocotillo por Mexical donde fue el terremoto aquí no pasa la falla de San Andrés aquí pasa la falla Ross Canyon y San Clemente y son bien peligrosas esas fallas y también un gran río de lava entonces estos seres intraoceánicos que sufrieron una misma experiencia hace años están tratando de concientizar a la humanidad de que muchos de los factores que inciden en esto es las emociones las vibraciones de cada uno de nosotros que están conectadas a la madre tierra tenemos que regresar al origen de lo que somos somos parte de estos elementos de la tierra no estamos separados mentira que el viento el aire y todo a mí que me importa el viento pero en realidad estamos conectados con los cuatro elementos nosotros los seres humanos por eso el cántico que nosotros hacemos los Hopi que hablan de lo que es la sangre el agua la tierra mi cuerpo el viento mi aliento y el fuego mi espíritu esa es la realidad de los ancestros entonces ellos dicen hay que regresar al origen estos seres están físicamente viviendo ahí si acuérdate el famoso y todos todos tus seguidores pueden buscar el ovni y la carita feliz el famoso ovni y la carita feliz que empezó con el con la gran oleada que tiene ya ocho años casi el 18 de abril del 2016 ajá un mesero de uno de los restaurantes de aquí de Tijuana toma un ovni que viene y dice que es esto que hay aquí arriba y empieza a decir unas palabrotas entonces va el ovni arriba que después salieron los videos en la ciudad de Tijuana como un camino pero es muy importante porque él dice miren 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 aquí está arriba está arriba y va para el mar va para el mar y luego lo va captando el ovni el ovni y luego se mete adentro ¿por qué carita feliz? porque es un ovni que tiene unos puntitos que parece una carita feliz tú lo puedes buscar ¿en serio? sí, sí, sí eso empezó el 18 de abril del 2016 con la gran oleada del pacífico ahí se detonó todo qué curioso porque casi casi los americanos empezaron a decir que iban a pasar cosas y que los curioso en el 2004 dentro de lo que fue esta tercera fase del plan de aclimatación que les mencionaba hace ratito el pentágono da a conocer que cuatro pilotos habían tomado ovnis que los habían grabado el famoso tic tac uno de ellos qué curioso fue el portaaviones Nimitz que está aquí en San Diego hay dos portaaviones en San Diego el Ronald Reagan y el Nimitz en North Island para que lo entiendan nuestros compañeros ¿qué es North Island? van a decir algunos todos vieron la película de Tom Cruise del Maverick ajá a dónde lo mandan a que se entrene a North Island San Diego, California es una de las bases más poderosas que tiene Estados Unidos hay dos portaaviones el Nimitz en 2004 fue el que captó a ese sí que es el incidente en Nimitz el incidente en Nimitz ahora ¿qué hay en North Island? hay 24 escuadrones y 80 puestos de mando miles de ojos y de soldados y de puestos de mando observando el Pacífico ¿qué están esperando? ¿que nos ataque Japón? ¿o qué? están escudriñando las luces del Pacífico y la ciudad intraoceánica ¿y ellos saben que tienen esa amenaza latente? saben porque Fepo tú tienes el 27 de junio el 2022 que fue el avistamiento masivo que esperaba la humanidad ocurrió aquí ocurrió aquí es lo que yo le digo en muchos programas que me dicen oye ¿qué pasó en el Pacífico? ocurrió el avistamiento masivo que tantos contactados dijeron que iba a ocurrir y ni siquiera nos dimos cuenta pero nomás imagínate Fepo tienes aquí a 5 minutos los F-18 en 5 minutos llegarían aquí a Rosarito, Tijuana en 5 y me estoy quedando a lo mejor largo un avistamiento un avistamiento de 9 de 7 de 4 de 3 y de 2 que es una secuencia numérica que yo acabo de dar una conferencia hubo secuencia numérica hubo comunicación inteligente hubo 2 3 4 5 y luego 6 4 6 5 4 pero en diferente formación geométrica es una comunicación inteligente como el braille como el morse como que yo apenas estoy tratando de ver como la la descifro entonces pero que curioso 1 hora 40 Fepo y no apareció ningún F-18 ningún portaaviones nada tu te imaginas eso no podrías creer o sea eso es lo que a veces la gente me dice oye este son ejercicios militares son bengalas 1 hora 40 una bengala claro o sea y ocurrió un incidente muy interesante aquí porque nuestra alcaldesa salió diciendo que eran ejercicios militares de los Estados Unidos cuando ya el canal 8 y el canal 10 habían entrevistado a North Island y dijeron que no que ellos no sabían que estaba pasando ese es el problema cuando a mí me entrevistan en una cadena me preguntan oye pues si la alcaldesa de tu ciudad dijo y le dije ¿saben lo que acaba de hacer la alcaldesa? acaba de meter en un problema muy grave de Estados Unidos ¿de dónde sacó esa información? ¿tú te imaginas que la presidencia de México se entere de que hay ejercicios militares por una hora 40 en Ensenada en Rosarito y en Tijuana invadiendo el espacio de Aero Nacional? sin pedir permiso no, o sea nada así ¿tú sabes lo que está haciendo nuestra alcaldesa? está metiendo en un problema muy grave solo porque porque quiere a toda costa negarlo evidente porque cree que son ejercicios militares porque escuchó dijo ella que había ejercicios con bengalas y paracaidistas ese es el problema que vivimos la gran ignorancia la falta de información y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros dar a conocer la información para que la gente que está captando todo eso se dé cuenta pero fíjate lo que ocurrió Fepo ocurrió algo que ha ocurrido en otros avistamientos en el mundo ese día hubo corte de luz aquí donde estás tú ahorita que es la zona del pacífico aquí enfrente son las luces del pacífico si tú salieras a una terraza y estuvieran ahorita tú las verías aquí aquí las verías enfrente aquí esta zona tuvo corte de luz tuvo corte de luz por más de una hora pero no solamente eso nada más imagínate que hubiese ocurrido la luz del pacífico ahorita una hora cuarenta y de repente tú tienes mareos vómito diarrea y náuseas por varios días las personas se vieron afectadas físicamente exactamente eso fue lo que yo reporté eso fue lo que yo reporté a México si se alarmaron y se dieron cuenta de que necesitamos tener protocolos que por cierto el proyecto Air Canada que se instauró junto con Arrow de los Estados Unidos jugando ya el proyecto Air Canada tiene protocolos de protección de población médicos psicológicos y psiquiátricos ¿qué es lo que se quiere instaurar en México? con esto de luz del pacífico se quiere instaurar que en esta nueva ley que apareció el primero de agosto firmada por López Obrador y firmada por el secretario por Santiago Krill también como testigo que ya entró en vigor entró en vigor ya el primero de agosto la ley en México de protección en el espacio aéreo se tiene que introducir en el término correcto que debe de ser ahorita a FEPO le pusieron traza ahorita es una traza el término debe de ser FANI para que para que nos podamos nosotros como población identificar es decir que ha ocurrido en otros momentos de la vida que han dicho oye fíjate que Alfonso Salazar o aquí los compañeros metió un oficio a Fuerza Aérea Mexicana y a Aeronáutica Civil que ya no controla el espacio lo controlan los militares y preguntó sobre las 15 ovnis que aparecieron en el desfile el 16 de septiembre y le contestaron que no había nada y él se enojó ¿cómo que no hay nada? pues yo los grabé ¿cómo no los viste? si estaban a un lado los aviones de los F-5 los tigres no no hay nada ¿cómo? ¿por qué? cuando investigas te das cuenta de que ellos te contestan el tenor que tú les preguntas oiga objetos de valor identificados que fueron 16 no tenemos ninguna información ¿qué es lo que se tiene que hacer con la ley? que eso era parte de lo que se iba a hacer ahí que ya se va a hacer pero que la gente no sabe hay muchas cosas que la gente no sabe pregunta específicamente por con una palabra y tiene la obligación de darte la información porque estás preguntando específicamente sobre y se activaría que ya lo hicieron de hecho fue por parte de una sugerencia mía y me dijeron que lo van a empezar a implementar ya el sistema nacional de alertas FANI en el cual la secretaría de protección del espacio aéreo que ya van a crear todo que ya está toda lo que es la infraestructura de hecho pues el presidente secretario de gobernación son los principales jerarcas que van a que va a haber un tipo como de audiencias que van a hacer ellos para el espacio aéreo pero que entonces en ese término de traza tiene que incluirse el FANI para que tú digas bueno pues FEPO vio 15 ovnis en la Ciudad de México entonces FEPO va a decir solicito que me informen sobre las 15 FANIs que se vieron en Ciudad de México a las 9 horas te van a contestar señor FEPO aquí está la información efectivamente y aquí está la foto del radar eso es lo que se va a hacer en México se va a hacer porque ya está la ley ya se metió yo soy testigo yo firmé yo participé en las mesas públicas de la Secretaría de Protección al Espacio Aéreo en la Cámara de Diputados hubo 5 mesas en las cuales participó Fernando Correa Johanan Carlos Guzmán su servidor y Fernando J. Tellez de Guadalajara 5 participamos como líderes de mesas para hacer la consulta pública y se llegó a la conclusión de que se tiene que crear los CORP los centros de vigilancia para la población la gente tiene que darse cuenta de lo que está pasando en el cielo hay una cosa que me parece súper interesante en todo lo que acabas de decir solo que quisiera que 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 esta información o sea no esta información este comentario que voy a hacer al respecto no se tome por favor por favor de manera como propaganda de un partido político o de un un personaje político o o propaganda política en general simplemente voy a decir algo que que me parece gracioso que lo platiqué un poquito con Gerardo bueno un poquito bastante con Gerardo Amaro obviamente él pues lanza sus ideas ¿no? me parece que es muy importante observar y a veces nos gana la boca primero y después ya no aceptamos lo que observamos como una una evidencia increíble o evidente gracias él ocurre algo que me parece bien interesante en este gobierno han habido algunas decisiones que parecían extrañas hasta que vemos el resultado y es entonces cuando algunas personas dicen no es que el presidente es este es bien inteligente o es así muy bueno y bla 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 independientemente esas acciones algunas veces siento que hay algo más detrás algo de lo que ningún político se atrevería a hablar abiertamente claro y son decisiones de poder son decisiones demasiado 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 importantes y no nos damos cuenta y simbólicas y simbólicas por ejemplo esto que acabas de contar Dino es en magnitud tremendamente más grande pero tremendamente más grande que la ley del litio mucho más porque como el tema del extraterrestre que recuperan en Sudáfrica Estados Unidos este gobierno ya tenía un convenio con Sudáfrica y ya tenía un convenio con X país y con este y con este con México con México entonces observan la nave ya tenían incluso la tecnología para derribarla la derriban ya había un protocolo para 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 la recuperación y después en lo que ellos llegan porque ahora sí ahora sí estamos lejos estamos hasta Sudáfrica llegan listo recuperaste todo muy bien estrellita me llevo todo el pago joven así es cierto aquí está tu bomba nuclear lo que cambiaron y aquí había un convenio pero el convenio no era con el país el convenio era con políticos esa es la verdad sí entonces hubo varias recuperaciones que se hicieron aquí en el norte varias recuperaciones porque al final estas naves objetos sedes les vale más o menos como que pepino estas fronteras ficticias que el ser humano ha construido entonces si van a un océano o si van a a una zona del planeta pues van sabes que son 25 recuperaciones en México 25 y la primera fue en 1930 sí es súper interesante de hecho yo hablé de no es cierto todavía no he hablado de eso eso está en la investigación todavía no hemos hablado pero son súper interesantes claro ahora qué pasa si haces esta reglamentación del espacio aéreo y además además invitas a personas que van a hablar de eso o sea que van a incluir ciertos términos acciones cosas en el fondo que están preparando para la otra realidad o sea la realidad que ya se viene que ya se vislumbra ahí al final del túnel lo cual me da muchísimo gusto tanto tiempo en la oscuridad le quitas toda esperanza toda esperanza a ese gobierno de Estados Unidos de si cae algo no va a ser para los mexicanos si se obtiene información no va a ser para los mexicanos va a ser solamente para nosotros los que hemos mantenido oculto esto durante 100 años cerraste la puerta a negociaciones ilícitas antes de que ocurra y uno dirá no muy mal siempre hay que doblegarse ante ese gobierno de Estados Unidos al contrario imagínense lo que podemos hacer mentes brillantes que existen aquí en México científicos doctores doctoras astrofísicos de todas de todas las disciplinas posibles lo que podríamos hacer con la información por eso es que me parece súper importante ahí donde estuviste involucrado también porque es no te pido permiso no te pregunto el control el control que has tenido durante estos 100 años nos va a llevar a la extinción no te pido permiso no te pregunto desclasifico aunque le duela a los divulgadores de España aunque le duela a los divulgadores de Estados Unidos aunque les duela a los divulgadores algunos de Perú aunque les duela se están tomando ciertas acciones que también son apoyadas yo diría quizá por dos máximo tres exponentes de la política que sí saben lo que está pasando los demás están haciendo política para bien o para mal están haciendo política pero fue como que ustedes lograron meter un golazo cuando todo el mundo estaba dormido y eso es de felicitarse muy bien muy bien espero que que esas esa ley digamos evolucione en algo realmente significativo claro te voy a pasar yo hoy el extracto de lo que se entregó a la cámara de diputados a las reformas a los casi veintitantos puntos de la nueva ley donde se hable se amplía lo que ellos necesitaban ampliar que es eso Estados Unidos tiene reglamentado ya por ley Canadá también la recuperación de cuerpos y de naves ahora es ilegal bueno si lo tenían desde hace pero pues al oscurito ahora va a ser ellos ya lo tienen en la ley lo tienen listo por eso están hablando de todo esto si pero el tema es ese que ellos están haciendo cosas solamente entre lo permitido que tienen esta élite así es que maneja casi todo el planeta si entonces México a partir de lo que se está pidiendo con las nuevas adecuaciones a la ley que es parte de un proyecto también del centro IMICS en el cual estamos incluidos algunos investigadores perdón está también la recuperación de cuerpos de tecnología no humana que entre en nuestro espacio aéreo los militares FEPO en México tienen la información tienen de hecho los videos que ustedes han visto de Campeche solamente han visto uno o dos son bastantes solo hemos visto uno el mundo solo ha visto uno uno o yo digo de dos creo que vi por ahí la otra vez uno que no lo conocí yo pero tienen toda la información tienen toda la información de lo que ha entrado al espacio aéreo de todos los estrellamientos que son más de 25 tienen toda la información pero necesitan esa independencia informativa energética vibratoria que nos vino a dar este gobierno simbólicamente este gobierno introdujo lo energético vibratorio metafísico que todos lo habían hecho porque sabemos que existen muchas informaciones de todo lo que es la política en el senado y en todo que utilizan energía que utilizan astrología todo lo que se puede imaginar usted en el mundo místico esotérico pero en este caso abiertamente desde el primer día el presidente actual utilizó el bastón de poder la energía mística energética la bendición de los pueblos que ahora se le entregó a esta Claudia Sheinbaum la cuestión de Morena le entregó también un bastón con un águila todas esas cosas que se salen de la realidad política que se salen de lo que hemos visto que se convierten en cosas que ya practicaban presidentes desde y volvemos a otra anécdota de Antonio Vázquez el brujo mayor que me platicó con Ruiz Cortines con Díaz Ordaz las reuniones que tenía con ellos en sus suites privadas donde hacían trabajos de ahora sí que de espiritismo espiritualidad espiritismo que es diferente o sea eso se ha practicado siempre por abajo del agua este presidente lo ha abierto a la verdadera corriente y tendencia nuestra cuál es el futuro de México México va a ser una potencia mundial y nos empezamos a preparar ya yo hace 15 años dije en unos medios de difusión que el gran cambio de México iba a ser el día que ingresara una mujer presidente sí bueno y ahora la opción es mujer mujer ahí está el cambio entonces que saben muchos de estos políticos actualmente que no saben los mexicanos qué saben ellos de las profecías del retorno del gran jaguar todo ese tipo de cosas pero creo que son muy pocos o sea si por ejemplo a mí me lo preguntas yo creo que el presidente de México no tiene ni idea de lo que estamos hablando no tiene ni idea creo que lo hace porque por la mexicanidad y porque quiere dejar un legado específico pero el señor es cristiano sí claro y está totalmente alejado de esos temas creo que de alguna manera hay una conciencia inteligente que utiliza las acciones de ciertas personas volvemos a lo que platicamos hace rato el verdadero contactado volvemos al punto pues tienes razón entonces al final de cuentas yo a veces me dicen oye que el presidente que esto que ya etc digo yo observa las cosas que están pasando el cambio generacional en el próximo este digamos elecciones de México FEPO van a votar 15 millones de nuevos mexicanos si es un cambio generacional tremendo nos en verdad yo se los digo nuestro México va a una potencia mundial corriendo por eso el hecho de que se haya protegido que si existe evidencia en el territorio sea nuestra y que abiertamente se puede estudiar y que existan protocolos para poder por ejemplo están ocurriendo las luces del pacífico que haya un aquí en mi en mi celular marco este marco este número en tal lado y estén recibiendo por medio de aplicación estén recibiendo esta información y no que simplemente se quede una hora y 40 minutos allá sino que de manera quizá espero que así sea saludable para las personas que se acerquen los militares puedan acercarse generar un contacto hacer un intercambio será súper interesante ahora todos vemos el punto de la potencia en todo solo lo económico no viene lo tecnológico lo biotecnológico que por eso México se va a proteger y se va a poner a la par de China de Rusia de Francia y de Estados Unidos o sea yo tengo el mismo control y poder sobre la nueva tecnología que hay y esto lo van a saber los mexicanos y lo van a aprovechar pues hay que compartirlo con el mundo si se hace ojalá que si sea y sobre todo sigo creyendo que sigue está padre está muy bien que bueno sigo creyendo que nos está haciendo falta desde estas partes de gobierno que se incluya la parte espiritual somos eso somos cuerpo mente y espíritu entonces ok hacemos deporte en la escuela muy bien estudiamos mente perfecto y el espíritu pero luego te lo confunden y te meten en el dogma no 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 eso es otra cosa eso ya es la creencia personal de cada quien pero si sería muy interesante el cambio que pudiéramos hacer como especie si incluyéramos este otro tipo de cosas si pudiéramos hablar abiertamente realmente protegidos desde el gobierno para el estudio de este tipo de fenómenos de todo tipo desde los los que vienen de abajo hasta los que vienen de arriba los que vienen de la realidad de la derecha la de la izquierda también todos son súper interesantes oye este pero si me parece me parece increíble tengo una pregunta más por favor pero tiene que ser 100% honesta si estos seres que tú recuerdas saber en otra vida si recordar no es más o menos eso o sea es que no me gusta esa palabra porque se visualizar visualizar que tú puedes visualizar esa otra vida visualizar esa otra vida físicamente entiendo que viste este cuate ¿no? físicamente recuerdas como son fíjate que los que yo recuerdo en el momento en el cual yo siento que estoy en ese continente eran como los hawaianos eran como muy apegados a la naturaleza muy alegres cantaban bailaban y eso es lo que yo les he dicho a mis alumnos cuando me dicen maestro ¿cómo puedo ser un buen chamán? yo les digo tienes que bailar cantar reír y gozar esas son las reglas que yo digo que es el chamanismo cuando tú visualizas ese mundo es un mundo en el cual la tierra ya se ha sustraído de eso o sea como tú lo decías depredamos hacemos movemos matamos miles de cosas y en realidad el Edén o el jardín del Edén era un lugar con armonía equilibrio con seres como con vestimentas naturales tipo hawaianos que yo me acuerdo y que irradiaban una energía que probablemente sea la energía que dicen que tienen los seres intraoceánicos que yo también pude ver que también le conocen como telocéanos que son dicen que algunos de ellos telocéanos se fugieron a monte Shasta a convivir con seres que luego llegaron de la hermandad blanca de los retiros interiores todo es una historia muy completa cuando tú analizas esta zona te das cuenta de que hay información en la cual estos seres que viven en una conexión totalmente con la naturaleza en respeto en armonía que eso es lo que el humano actual tiene que hacer eso es lo que yo conmino a toda la gente cuando platico con ellos y les digo tenemos que regresar al origen tenemos que amar a nuestra madre tierra tenemos que vivir en comunión con ella no hay otro camino si no lo hacemos la madre tierra automáticamente se equilibra y eso es lo que no nos gusta quiero concordar con esa idea te lo digo honestamente pero me cuesta trabajo pensar que sea la correcta es que me dijeron una cosa y te la voy a comentar la gente ya sabe esto y si en realidad somos el plan de esta madre tierra es reproducirse y las cosas que están pasando es porque estamos siendo influenciados para alimentar la tecnología con la idea de que este planeta va a morir y entonces como esporas del hongo llegar a un cuerpo celeste nuevo y reproducir la vida nuevamente si nosotros llegáramos a esa comunión utópica de la que hablas difícilmente existiría esa expansión de la misma manera en que la reconocemos ¿me entiendes? aquí la situación es algo muy interesante nosotros nuestro ser al tener la oportunidad de vivir en esta dimensión y tener estas experiencias lo único que estamos haciendo es tener la oportunidad de crear nuevos mundos nuevas realidades que a lo mejor dentro de ellas están otras cadenas de energías y de seres somos una cadena como la como la cadena de la vida y ahí radica eso de como humanidad entender que no todo va a ser como creemos que es o la balanza de lo bueno y lo malo sino que existen cosas que tienen que ocurrir por inercia que tienen que pasar es como aquel que dice oye no comas carne ocurre que así es el sistema y no voy a llorar porque mataron una vaca o sea tiene que pasar pues entonces al final de cuentas cuando tú entiendes que tu cuerpo físico es un receptáculo de energía de vivencias que está nutriendo algo más grande o un ser ya vamos a llamarle para que nos entiendan el yo superior como le llaman en la metafísica que es el que no tiene nombre ese no se llama FEPO es un ser multidimensional el yo soy si y que se tiene que nutrir de esa información pero si tú analizas lo analizas como un ser de tercera dimensión no vas a comprender el por qué está sucediendo eso el por qué podemos ser a lo mejor alimento vibratorio energético nuclear o como que sea de otras facciones o de otra cadena si es muy complejo entender eso entonces que tiene que ser vivir la experiencia vivirla la experiencia en la manera en la cual encuentres ese equilibrio para que esa información se vaya hacia otros confines y allá continúes experimentando de diversas formas tenemos que sustraernos como yo lo hice de dogmas de paradigmas que nos están deteniendo siempre de miedos por supuesto por supuesto de hecho el este o sea yo te lo comentaba por lo siguiente creo que nutrirme de información me puede dar como como el sesgo de la de la verdad y de hecho ahorita que estabas comentando me di cuenta de una cosa yo utilicé de hecho la palabra utopía utópico pero tú dijiste equilibrio que es distinto es cierto si nosotros estamos en equilibrio con el planeta con los seres vivos y hasta lo que podríamos reconocer como no vivos en realidad eso no tendría por qué interferir con el avance tecnológico y llegar a otro planeta de hecho será más sencillo llegar a otro planeta que es lo que las élites no quieren y si fuéramos esporas de esta manera en equilibrio sería más fácil una célula es decir el planeta tierra en salud reproducirse por supuesto flojitos y cooperando oye este Dino me encantó platicar contigo me encantó de verdad estuvo muy muy buena la información te lo agradezco igual es un placer te lo agradezco muchísimo por favor antes de que nos vayamos le puedes recordar a la gente redes sociales plataformas etcétera si claro claro que si Dino de Labra facebook instagram que es lo que manejo este también youtube y mi página que tengo yo para mis actividades es ufofest.mx ah perfecto ufofest así como escuchan .mx donde tengo actividades aquí en la región con esa tendencia de sensibilizar y ayudar a muchas personas que quieren dar un siguiente paso en lo que es el sintonizarse con esta energía por cierto pues no sé si puedas tener la oportunidad algún día de conocer a mi casa en las montañas en la rumorosa hemos tenido experiencias extraordinarias que sería muy difícil contarte lo que han captado cámaras han captado energías han captado personas que han visto sentido lo que hay ahí que eso es lo más importante no lo que yo te platique es que te quiero contar una cosa porque eso es bien importante esto es algo que estoy como personal acá pero lo voy a incluir a todo el mundo claro hace ratito utilizaste una frase para referirte a por ejemplo como el tronco te dejas fluir pero es como que sientes cuáles son las decisiones que tienes que tomar y qué es lo que tienes que hacer yo me doy cuenta a veces que pongo en peligro algunas cosas de esta realidad física por decisiones que tomo claro por ejemplo ahorita que estamos aquí en Tijuana cada día cada acción y por hora hay como decisiones que uno tiene que tomar que son muy importantes y trato de que las interferencias externas de mis creencias de mis dogmas de mis pensamientos claro no influyan en eso cuando yo te conocí a ti tenía mucha interferencia de este tipo de cosas claro que es justamente lo contrario de la meditación no eliminas el pensamiento dejas que se diluya hasta que se pierda entonces ahora por ejemplo que es lo que extrañamente ha hecho que esté más cansado porque es así o sea lo pienso y digo a ver tenemos la oportunidad de viajar a Santiago de Chile tendríamos que partir en esta fecha regresar dormir una hora para hacer maletas y continuar con el siguiente viaje para estar en el siguiente día dormir tres horas si lo hacemos bien para estar después en el siguiente viaje y en el siguiente viaje así todo esto y de repente surgen ciertas cosas que son las que uno no controla pero estas decisiones que yo tomo para no es que yo quiera controlar el panorama sino que pregunto a mi ser superior te lo aseguro o sea estoy totalmente convencido de eso le pregunto a mi ser superior es esta las decisiones que voy a tomar y sus respuestas son las que están ahí en la televisión y en el mundo o sea son las que están ahí y me dicen por ejemplo que además surge y se lo repito a alguien no ha habido en la historia alguien que se esfuerce por algo y no lo consiga entonces qué es cuál es la meta que estás buscando en esto ok que la información sea mucho más alta que lo que estábamos haciendo antes que sea mucho más digerible que sea mucho más importante y por supuesto que sea así cara a cara tienes que viajar tienes que conocer pero estamos llegando a una ciudad y no hemos contactado con nadie para para hacer las grabaciones va a ocurrir y van a ser las personas correctas y ocurre entonces me esfuerzo porque ocurre me esfuerzo porque ocurre es como una misión diosidencias diosidencias es como una misión y van ocurriendo entonces digo adelante entonces tú ya me habías invitado a tu casa y yo dije no por este ya hay razón y tuve que viajar mi pregunta es ahora la siguiente vas a hacer otro festival como este que fue el grande ¿cómo se llama? UFO Fest Tecate World of Fest Tecate exactamente perdón ¿va a haber una segunda edición? en Tecate no va a ser World of Fest Tijuana donde estamos sí exactamente pero si vas a hacerla sí la vas a hacer sí la vas a hacer mira fíjate cómo son como estas señales y respuestas que se van dando antes de conocerte que estuve hablando con un amigo que tenemos en común Alejandro Sánchez Vera y me dijo oye ¿sabes qué? estaría súper padre que planeemos de hecho como que surgió planeemos que puedas apartar unos días o sea todos reunirnos aquí en Tijuana pero no no abiertamente así con público esto sino reunirnos así los tres cuatro yo le decía que deben ser personas sin par y un número reducido y entonces como dejar fluir así de vamos a tal lado y me dijo sí vamos a casa de Dino tú me estás diciendo esto y yo creo gracias te lo agradezco muchísimo ahora sí creo que va a pasar porque son como decisiones que que se están conectando que se están conectando por algo entonces creo que debe pasar y este y no como digo yo no preguntes haz sí no preguntes haz pues es que es que pasa ya nada más para terminar algo que además la gente ya vio y a lo mejor puede ser de manera explicativa esto estando en Chile ya sabemos que íbamos a grabar con con una persona que era Salfate los demás como que llegaron a nosotros gracias al trabajo de Rodrigo fue en salida lo entrevistaste ¿cómo? Rodrigo fue en salida lo entrevistaron este no 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 me acuerdo por qué no se pudo pero fueron varias personas uno por ejemplo estaba en Alemania entonces el tiempo era muy corto claro y llegaron personas que la verdad en ese momento pues yo no conocía una de estas personas es una es una chica se llama Connie pues imagina son esas cosas que digo en mi vida son cosas normales pero pero siguen sintiéndose raras claro hola mucho gusto soy medio ah caray que te pregunto ah caray así y obviamente entra la duda por los paradigmas y te preguntas un montón de cosas pero estaba estando ahí en el podcast una noche anterior yo estaba teniendo un diálogo pero no con mi yo superior ni nada ni con la vida en general interno con una persona en específico que ya no está físicamente aquí un trascendido un familiar mío especialmente a esa persona yo le estaba preguntando algo estoy hablando de mi abuela ya me dijo o sea me dijo que la estaba empujando si no mal recuerdo y este y me dijo es que es una persona y como que tengo un mensaje para ti y yo de verdad o sea con esa no hombre no con esa característica humana de sí asegura seguro sí claro a ver cuéntame es una figura este me dijo es tu papá le dije no mi papá mi papá está ahí yo creo espero el que yo creo creo no espero y me dijo no pero es algo así es un familiar tuyo es hombre no es tu papá le dije no pero cuando me dijo eso es la madre porque yo trataba de chiquito cuando lo íbamos a ver yo lo admiraba mucho y de adulto cuando después iba yo sacaba así le decía papi así le decíamos papi le decía una cervecita y me decía sí órale entonces yo sacaba dos cervezas se las servía en su tarro y este y le hacía preguntas de temas de este tipo porque aunque no lo parecía tenía estaba muy conectado a esas cosas y había tenido una vida espectacular yo en el fondo en mi parte humana sentía que él debía de fungir como no como papá así de te voy a llevar a la escuela o cosas así para nada sino ese conocimiento era tu guía él debiera él hubiera debiera de haber decidido ser mi guía ¿me entiendes? no porque yo no tuviera papá porque lo tenía sino porque la figura yo sentía eso y yo lo veía más acercado a otros familiares la influencia exacto el guía pero yo lo veía más acercado a otros familiares entonces yo estaba teniendo diálogos con él y le hice la pregunta y me dio la respuesta o sea fue híjole de verdad que hubo una cosa que me pareció muy interesante de esa parte es lo que yo les digo que son las evidencias individuales sí no tengo manera de comprobar pero lo viviste exacto no tengo manera de que la ciencia lo mida y yo en privado yo en privado he preguntado cosas y las respuestas a veces son no a veces o sea cuando son así como que hasta te da miedo hacer la pregunta pero tu mente la suelta y la respuesta a veces llegan a ser muy dolorosas claro al grado de que esa noche cuando estaba hablando con él de repente me detuve ya acostado y dije piensa en otra cosa ¿qué estás haciendo Fepo? y entonces prendí la televisión en la madrugada perdón en la madrugada para distraerme totalmente porque me dolían las respuestas ¿me entiendes? sí claro y al día siguiente me dice esto esta persona y fue así de Dios mío o sea ojalá hubiera una forma de medir esto ojalá hubiera una forma de medir esto y es entonces cuando me doy cuenta de que estoy como apenas aprendiendo a caminar y por eso se me hacen tan interesantes poder tener este tipo de conversaciones y espero que para la gente también porque lo estoy a lo mejor personalizando pero pues es que yo soy yo y vivo aquí vivo en este cuerpo ahora me tocó aquí y bueno me pareció me pareció muy interesante esto que ha ocurrido el conocerte el poder entablar una conversación contigo bien interesante de verdad muchísimas gracias este pues nos vemos pronto en tu casa estás invitado gracias abiertamente para que puedas tener la experiencia de vivir en un lugar donde hay esa conexión de la naturaleza necesaria limpia eso es lo que necesitamos los seres humanos comunidad o comunión con la naturaleza pues allá en Mene también tienes tu casa y este a mí me gusta mucho la playa aunque luego el sol si me pone bien mal ¿Playa Progreso? ¿dónde vas? no me voy bueno depende si estoy ahí me gusta ir a Chelem que es este Progreso está digamos que derechito Chelem está hacia la izquierda por allá voy a andar con mi grupo el 27 de diciembre el 30 voy a estar en Mérida ¿en serio? sí súper así súper sí o sí nos vamos a ver y ahí hacemos algo ¿va? claro que sí segurísimo con todo gusto si no pues por lo menos vamos por unos cocitos o algo así mínimo muchas gracias Dino de verdad muchísimas gracias gracias a todos yo les recuerdo que hay un correo electrónico que aparece aquí y otros anuncios que fueron apareciendo para que puedan mandar sus experiencias evidencias no se olviden por favor de comentar de dejar su pulgar arriba y pasen se me fue como que la voz pasen a a las redes sociales del invitado de Dino pasen ahí sumérgense un rato en todo lo que cualquier duda pregunta que tengan con todo gusto yo siempre les contesto ahí está mejor mejor así que que láncense para allá y este y pues sean muy felices con todo lo que van a obtener información voy a acabar así como siempre que yo sé que no tiene que ver mucho con el tema de lo que hicimos hoy pero ya es este es como parte 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 del podcast paranormal gracias a todos por estar aquí gracias Dino gracias yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chao chao